Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar, con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com ¿Qué tal tu viaje? ¿Qué moreno? Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si te compras por Madrid, verá atardecer desde una azotea de Gran Vía. ¿Pero tú cuántas vacaciones tienes? Como todos, pero en Madrid se aprovechan más. Las vacaciones de los que saben de vacaciones. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia, porque tu tranquilidad no tiene precio. Bricolaje Moraleja te hace estas ofertas. Puerta Corazada DR 360 euros. Puerta Blindada PMJJ Sapel y Blanca Lacada 220 euros. Medición, instalación, presupuesto y financiación. Consulte condiciones solo en Bricolaje Moraleja en Getace Calle Galileo, Galilei 14, Bricomoraleja.com Y escucha bien la historia que te tengo que contar. Es la historia de un sitio llamado Canal Car. Y si quieres triunfar y evitar el derroche, ven a Canal Car porque compramos tu coche. Y esta es una historia muy fácil de recordar, porque compramos tu coche solo en Canal Car. ¿Sabes qué? Compramos tu coche. ¿Sabes qué? Solo en Canal Car. En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso, ponemos en marcha el Plan Renove 2023 de aires acondicionados para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 500 euros para la sustitución de tu antiguo equipo de aire acondicionado. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid. Glosario de verano en Radiomarca. Ahogadilla. Situación desesperada de los equipos que pelean por no descender a la segunda división de la piscina. Radiomarca. La radio del deporte también en verano. También. La pizarra de Quintana con Miguel Quintana. Adrián Blanco y Nahuel Miranda. Miercoles 5 de julio. Tiempo de pizarra en Radiomarca. Tiempo entonces para analizar todos los temas del día. Y hay muchos. Lo de Ancelotti y Brasil. Lo de Luis Enrique y el París Saint Germain. Lo de Íñigo Martínez en el FC Barcelona. O el último gran desembolso que ha realizado la Premier League. El programa de hoy, aviso, viene cargadito. Así que desde ahora y hasta las 8 en punto de la tarde. Escuchas la pizarra de Quintana aquí en Radiomarca. ¿Qué tal, oyentes de Radiomarca? Amigos de la pizarra de Quintana. Bienvenidos a este miércoles 5 de julio. Que ya digo, viene cargadito por todos los frentes. Porque hay muchas novedades. Muchas noticias de última hora. Que vamos a repasar en estas dos horitas y media de radio. Y también, por supuesto, luego en tiempo de debate hoy con Emilio Contreras y Ramón Álvarez de Mon. Porque acaba de hacer, por ejemplo, oficial el Atlético de Madrid. Una llegada que era un secreto a voces. El fichaje de Chaglar Soyuncu. El futbolista turco llega libre. Firma hasta el año 2027. Y refuerza así la zaga de Diego Pablo Simeone. Luego ampliamos más detalles. Y luego a partir de las 7 también tratamos todos los temas de mercado con Diego Pico. Porque hace unos minutitos se ha presentado ya de manera oficial a Luis Enrique Martínez como nuevo técnico del París Saint-Germain. Firma hasta el año 2025. Luego vamos a escuchar algunos de los titulares más destacados que ha dejado el asturiano. Luego en tiempo de debate profundizaremos sobre esta rueda de prensa. Pero evidentemente le han preguntado por Kylian Mbappé. Y sobre Kylian Mbappé Luis Enrique ha dicho que su futuro es un tema del club. Que es un secreto profesional. Ya veremos qué pasa aquí. Pero también ha hablado Nasser Alkelaifi. De hecho la rueda de prensa de Luis Enrique se ha retrasado hasta 3 horas. Porque al parecer el avión de Alkelaifi no había llegado a tiempo. Y Alkelaifi también ha hablado sobre Kylian Mbappé. Y ha reconocido lo que ya sabíamos pero ahora de manera pública. Nuestra posición ha dicho Alkelaifi es muy clara. No voy a repetirla. Si Mbappé quiere quedarse se queda. Pero para ello tiene que renovar. No podemos dejar que se vaya gratis. Y eso es lo que prometió al club. Si cambia de opinión no es mi culpa. Cuidado con el tema Kylian Mbappé. Porque están pasando cosas en las últimas horas. Y estas palabras de Nasser Alkelaifi seguro que van a traer cola. También es oficial por ejemplo la renovación de Manuel Pellegrini con el Real Betis Balompié. Se queda hasta el año 2026. Es oficial también de esta mañana la llegada de Íñigo Martínez al FC Barcelona. El central ex ya del Athletic Club. Firma hasta 2025 con el cuadro azulgrana. Y esta mañana hemos conocido la lista, la prelista mejor dicho, de Escariolo para el Mundial de Básquet de este verano. Regresan Jules, Abrines, Claver y Ricky Rubio. Y se estrena un NBA como Santi Aldama. Pero evidentemente el gran tema del día es lo de Carlo Ancelotti. Lo de Carlo Ancelotti y la selección brasileña. Porque Ednaldo Rodríguez, el presidente de la federación, ha asegurado que Ancelotti va a dirigir a la selección a partir de la próxima Copa América. Que se va a disputar el próximo año a partir del 20 de junio. Que Ancelotti va a ser el seleccionador brasileño a partir de 2024 cuando finalice su contrato con el Real Madrid. Y de esto evidentemente tenemos que hablar y quiero saber vuestra opinión en el 628269092. Oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana, os quiero preguntar qué os parece esta noticia. Qué os parece la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la selección brasileña, insisto, a partir del próximo verano. Una vez finalice su contrato con el Real Madrid. Y como esta es la gran noticia del día, quiero conocer más detalles. Y por eso quiero llamar a Madrid y quiero llamar a nuestro compañero José Félix Díaz para que nos amplíe más detallitos de este y del tema Arda Guller. Que está a puntito de caer como nuevo futbolista del Real Madrid. De hecho leía a nuestro compañero Mario Cortegana de The Athletic a apuntar hace un ratito que podría ser oficial hoy mismo su salida del Fenerbahce al equipo blanco. Que va a pagar algo más del precio de su cláusula, que estaba fijada en 17 millones y medio, 18 millones de euros. Y que el Madrid podría pagar hasta 20 y que hoy mismo podría ser oficial. Que Arda Guller fiche por el Real Madrid. Ahora, como digo, ampliamos con José Félix Díaz. Después viajamos también a Barcelona para conocer todos los detalles de la llegada de Íñigo Martínez al Barça. Y del fichaje de Vito Roque, que parece que también está al caer la llegada del futbolista brasileño. Y después en el debate con Emilio Contras y Ramón Álvarez de Montt, repasamos todos estos temas que tenemos por delante. Que por cierto, luego a partir de las 6 también tenemos fútbol en directo. Tenemos el España-Dinamarca previo al Mundial de este verano de Australia y Nueva Zelanda. El penúltimo compromiso que va a disputar la selección de Jorge Bilda para preparar este torneo. Así que con todo esto sobre la mesa, llamamos a Madrid y preguntamos a José Félix Díaz por Ancelotti y Arda Guller. La Pizarra de Quintana Radio Marcas se moja en el mercado de fichajes Saludos cordiales, estamos a bordo del yate del presidente del que está teniendo una reunión con el jugador de éxito del que pretende fichar por el... Oiga, oiga, Presi, ¿se viene o no se viene? Ya veremos, hombre. No ve que nos está pillando con la marijada. ¡Julian, Julian! ¿Vas a jugar la próxima temporada en el...? Que sí, hombre, que sí, que luego ya hablamos. ¡Uy, qué calor! Voy a darme un refrescón. ¡Yeehú! Confirmado, amigos. Exclusiva de Radio Marca. Puede que vaya o que no. Antes o después. Esta temporada o la siguiente. Con traspaso o libre. Pero venir, bien. ¿O no? Bueno, sigan escuchando y según pasen los días lo vamos viendo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión. Pero ficha o no. Con las voces del deporte. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No se hizo y teniendo en cuenta que ya tienes en tus filas a Cundé, a Christensen y a Araujo, para mí añadir a Íñigo Martínez creo que supone un centro de la defensa muy, muy, muy potente. Sí, claro, porque eso te quería preguntar, Luis Fer. En principio Íñigo llega como pieza para reforzar la rotación del Barça, ¿no? Sobre todo en el día a día liguero. Oye, ha funcionado muy bien la defensa esta temporada con Cundé, Araujo, Christensen y Alejandro Valde. Y en principio Íñigo llega para ser el suplente de Christensen y que Marcos Alonso sea el suplente, en teoría, de Valde en el lateral izquierdo, ¿no? Correcto. Marcos Alonso diríamos que ya vuelve a su posición natural, pero es muy importante tener cuatro defensas centrales porque ya lo vimos la temporada anterior, que se juntaron las lesiones de Christensen, de Araujo y de Cundé. En el momento clave de la temporada, en los dos partidos de fase de grupos de Champions con el Inter y el equipo se quedó sin Champions, pues por esos problemas de defensa y no había un recambio. En ese momento estaba Piqué, pero bueno, Piqué ya no es el gran Piqué de otros momentos. Por tanto, tener cuatro centrales de garantía es importantísimo. Sí, 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 ni mucho menos. Aquel Piqué ya, el de su mejor punto, en su mejor momento de su carrera, se notó bastante y notó el Barça acusó esas bajas en defensa y lo acabó pagando bastante caro, sobre todo en Europa. Te quería preguntar, Luis Fer, también, te leí antes en marca, van trece futbolistas que incorpora el Barça libres. Pues sí, en los dos años, desde que llegó la puerta a la directiva… Trece es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad y es el reflejo de la situación económica del club. No hay dinero para fichar, no hay dinero para traspasos y la dirección deportiva se ha tenido que mover, y yo creo que lo ha hecho muy bien, buscando jugadores que ya acababan el contrato, que no costaban un duro y que han ofrecido un muy buen rendimiento, como es el caso de Christensen. Todo el mundo espera que Gundogan sea un jugador fundamental la próxima temporada, es decir, bueno, es lo que toca, y si no puedes ir y hacer grandes fichajes, que te van Subimendis, Kimmich o jugadores de ese tipo porque no los puedes pagar, pues bueno, vas buscando lo que puedes hacer. Yo creo que se han movido bastante bien e Íñigo Martínez también es una prueba de un buen movimiento. Íñigo es el décimo tercer futbolista que incorpora al Barça, por tanto, a coste cero, o al menos que llega libre con la carta de libertad bajo el brazo. El propio Íñigo, Gundogan, Kessy, Christensen, Bellerín, Marcos Alonso, Memphis, Eric García, Kun Agüero, Bamellán, Luc de Jong, Adama Traoré y Dani Alves. Lista bastante larga del Barça, pero que, como dices, Luis Fer, es el reflejo de la realidad económica del club, que se tiene que abrochar el cinturón en ese sentido. También te quiero preguntar, una vez está anunciado Íñigo, ¿qué tiene que hacer el Barça ahora para inscribirlo? ¿Qué va a tener que ajustar en su economía para poder inscribirle el contrato? Bueno, de entrada, ayer tuvo lugar la firma de ese aval de los directivos por valor de 6,6 millones, que va a ayudar mucho a estas inscripciones, no solo la de Íñigo, sino la de jugadores que están en plantilla y que no están inscritos, como es el caso de Sergio Roberto, Marcos Alonso, Araujo, que por un motivo o otro no se han podido inscribir, Gaby también, y entonces, bueno, esto por una parte, y luego intentar alguna salida y liberar masa salarial intentando colocar algunos de los seguidos, como hicieron con un tití, con la rescisión del contrato, ahora toca el turno de Lenglet, de Escollado, Nico, a ver cómo solucionan estos temas, pero bueno, liberando masa salarial, es lo que le queda para hacer a la pelona. ¿Cuál sería, ya la última, Luis Fer, cuál sería el próximo anuncio que podemos esperar del Barça, el de Víctor Roque? ¿Puede ser o el del pivote? Yo creo que ahora mismo a Víctor Roque lo tienen prácticamente atado, están ya con los últimos flecos del contrato, esa operación se va a hacer sobre todo porque el jugador ya ha dicho claramente que quiere jugar en el Barcelona, en ese aspecto no es como Guller, el Barcelona está tranquilo. Y ahora es muy importante y urgente, eso sí, el traer un pivote, un pivote que sustituya a Busquets, no hay un jugador específico en la plantilla que sea un pivote, por tanto hay que ir al mercado de manera urgente. Y en eso están, me parece que también el tema está un poquito verde en las negociaciones con Girona, con Oriol Romeu, y el club también está buscando otras opciones de mercado, a ver si les puede surgir en los próximos días. Pues como siempre, seguiremos la última hora del Barça en marca.com de la mano de nuestro Luis Ferrojo. Luis Fer, gracias como siempre. Venga, un abrazo, hasta luego. Venga, y de Barcelona, ahora sí, a Madrid. Hola José Félix Díaz, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy hemos amanecido con el anuncio de Naldo Rodríguez diciendo que Ancelotti llega para el próximo verano. Pues sí, a ver, lleva mucho tiempo, lleva tiempo ya con ello, ocho o nueve meses, y la verdad que insiste, insiste. A ver, yo creo que hay un compromiso, eso es evidente, pero yo sinceramente no creo que sea tan rotunda esa afirmación en el fútbol. Pues lo digo porque me baso en el fútbol, en el fútbol, en tantas cosas, en un año pendiente. Ancelotti ha trasladado al Real Madrid, que la prioridad evidentemente es el Real Madrid en todo momento. Es cierto que todos podemos intuir o podemos, a lo mejor yo creo que el propio Ancelotti, pensar que estamos ante la última temporada del italiano en el Real Madrid. Pero yo creo que no hay nada ni nadie que pueda ser tajante en esa afirmación, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a ver, hay un compromiso, eso es cierto, no hay nada firmado, o eso por lo menos dicen. Y a partir de ahí pues habrá que ver, ¿no?, cómo se desarrollan los... O sea, que todo esto lo pones en cuarentena de momento. Sobre todo porque a mí me llama la atención que Ancelotti tampoco ha dicho nada, no se ha pronunciado durante estas horas. Bueno, Ancelotti siempre ha dicho lo mismo, ¿no? Que la prioridad absoluta es el Madrid, que es el Madrid que tiene un contrato de por vida, que se queda, ¿no? Y su discurso no ha variado en las últimas semanas. Yo creo que, a ver, esta bomba de la dimensión exacta en el momento en que Ancelotti hable a la vuelta o en la vista del primer partido o después del primer partido que dispute el Madrid en la gira de la niega. Y a partir de ahí se podrá analizar y ver hasta dónde llega ese compromiso. Por eso, evidentemente, ese compromiso existe, si no el presidente de la Confederación Brasileña. No habría sido tan rotundo al afirmarlo, pero yo estoy con un año por delante. Pueden pasar tantas cosas que, bueno, hay que ponerlo un poquito... Además es una situación tan extraña y tan diferente a cualquier otra que hemos vivido en el mundo del fútbol que llama poderosamente la atención. Pueden pasar tantas cosas, José Félix, que puede pasar incluso que el Madrid, la primavera que viene, se plantee renovar a Ancelotti, ¿no? Que, oye, la temporada vaya bien y le ofrezca otra renovación. Eso mismo me ha dicho esta mañana en el Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, como Ancelotti siempre ha hablado del Real Madrid, que la prioridad absoluta es para el equipo blanco, pues bueno, pues tranquilidad y a esperar un poquito lo que vaya transcurriendo. Bueno, que Ancelotti tiene ante sí un auténtico desafío como es dirigir al Madrid y luego actos seguidos, si él quiere o lo cree oportuno, o así se ha comprometido, asumir la de Brasil, pues perfecto y para adelante, ¿no? Como aquel que dice. Pero bueno, fútbol queda mucho tiempo por delante y vamos a ver hasta dónde llega. Pues ya veremos cómo evoluciona el tema Carlo Ancelotti y la selección brasileña, que insisto, hoy el presidente de la federación ha dicho que espera a Carlo Ancelotti para el próximo verano, para la Copa América, para que esté en el banquillo de la selección brasileña. José Félix, aquí tengo varios temitas apuntados. Te quiero preguntar también por lo de Arda Guller, porque esto parece que está al caer, ¿no?, por el Madrid. Sí, a mí me dicen que ya el OK del Fenerbahçe ha dado el OK, que era lo que faltaba, aunque ya lo había dado, pero bueno, de una manera oficial, bueno, pues a ver cuándo se anuncia. Pero el caso es que el futuro de este joven talento, yo lo conozco poco, lo he visto poco, este joven talento del fútbol turco, que ya, recordemos, con 18 años internacional absoluto, 35, me parece, o 32 partidos en la Superliga turca le avalan. Bueno, pues en principio el Madrid pensaba como una acción de futuro, pero bueno, pues como decimos, en dos semanas la acción de futuro ha pasado a ser una realidad. Veremos cuál es el destino final de Arda Guller y si es el primer equipo o se le busca destino. En un principio pensando incluso en el Castilla, pero claro, además, tender no es lo mismo, pero recordemos que también Vinicius llegó con un buen bagaje de partidos en el Flamengo y terminó o empezó jugando unos partidos en el Castilla. Vamos a ver, son circunstancias diferentes y yo creo que era una ocasión, esto sí que es una ocasión de mercado y no Mbappé. Cuando se habla de Mbappé como ocasión de mercado, yo alucino cuando veo que la operación se pudiera 400 millones. Una ocasión son 20 millones, ¿no?, para la de Madrid. Pero ahora hay 400 millones como ocasión de mercado, pues yo creo que dista bastante de la realidad. Porque a ti, con el tema Arda Guller, José Félix, ¿qué te dice el instinto? ¿Que llega para quedarse en la primera plantilla o que llegará para salir a otro club, que se siga formando y luego ya veremos? A ver, con 18 años se me hace un poco complicado, ¿no? Sí, parece pronto, ¿no? Sí, pero es con las edades que aparecieron los Rodrigo, Vinicius y su compañía. Si el chaval tiene paciencia y a lo mejor de entrada no aparece, pero poco a poco lo va haciendo o incluso, ¿por qué no?, jugando esos primeros partidos con el Castilla. O sea, no sé, no sé, a ver, yo no sé, no lo veo como una primera opción ahora mismo. Pero bueno, que llegue aquí y que demuestre de lo que puede ser capaz, ¿no?, con el gole de los pies. Yo creo que cuando todos los grandes o muchos de los grandes estaban detrás de él, por algo sería. Y el Madrid ha demostrado en los últimos años que busca el talento joven y que parece encontrado, ¿no? Y veremos a ver si con el turco da continuidad a ese talento joven que también está en camino, como es el caso de Henry. Seguro, José Félix, ya que te tengo aquí en el teléfono, que te tengo en la pizarra, que has estado siguiendo las palabras de Alkelaifi y creo que es momento de reabrir la caja de los truenos. ¿Qué te parece lo que ha dicho? Es verdad que lo que ha comentado Alkelaifi, oye, lo ha dicho él públicamente, ya tenemos sus declaraciones, pero es un poquito la línea de lo que venía filtrando el Paris Saint-Germain, ¿no? Mbappé, si se quiere quedar, va a tener que renovar, pero que Libri no se va a marchar. Sí, bueno, pues el orgullo y el que va por encima, ¿no? Pero ahora faltan esos 400 millones, como te decía, para hacer una operación que yo no la veo tan fácil, insisto, no lo veo tan sencillo, no lo veo, no sé, pero más que nada por la lógica, ¿no? Y por los movimientos hechos por el Madrid en los últimos años. Pero, oye, todo el mundo, o la mayoría de la gente, piensa que sí. Y, bueno, vamos a ver, ¿no? A ver hasta dónde llega. Si Mbappé renuncia, aparte de eso de los primas de fichaje que quería asignarse él del año que viene. Una de las muchas primas que tiene, ¿no? Bueno, tiene más primas y que, digamos que... No sé hasta dónde puede llegar la imaginación en el contrato que hizo su madre con el PSG, pero la verdad que tiene tantos recovecos que parece ser que salen unos millones por todos lados, ¿no? Entonces, es lo que en el Madrid echa para atrás un poco. Bueno, vamos a ver, ¿no? Cuál es la disposición del jugador, cuál es la disposición del PSG, pero claro, cuando se dice, no, que lo venden, no, a ver, lo venden a un precio. O sea, no es que sea un regalo. O sea, no es un regalo. Yo, de verdad, no lo veo como ninguna ocasión de mercado. Ocasión de mercado, pues puede ser José Lu, un millón, una operación, un millón y medio, pero esto es una operación quizá la mayor del fútbol mundial. ¿Y estamos hablando de ocasión? No, estamos hablando de que la situación ha dado un giro, hace un año, puede haberse ido, no lo eligió, y ahora lo que decide es no renovar ese año más opcional por el que firmó. Y a partir de ahí veremos a ver los planteamientos de unos y otros, pero yo insisto, en el Madrid no lo ven como una ocasión, sino como una operación súper complicada de poder encarar. Y en el Madrid, ya para cerrar, José Félix, entiendo que la estrategia, a pesar de lo que dice Alkelaici, va a seguir siendo la misma, ¿no? Esperar, esto no va con nosotros, y si quieren algo, que llamen ellos primero. No le queda otra, ¿no? Pues encima tú muestras estímulos de debilidad en este tipo de situaciones, vas apañado, ¿no? Yo creo sinceramente que el Real Madrid lo tiene que hacer y lo que está haciendo es esperar, aguantar y ver, ¿no? Pero no olvidemos del Madrid como se ha movido en los últimos años. Ya el Madrid, me dicen, este mercado de verano con el fichaje de Arda Guller va a superar los 200 millones entre Hendrik, Bellingham y el Turco, y la operación de Fran García, Brahim, bueno, Brahim no ha puesto nada, pero bueno, va sumando y de momento muy pocos ingresos, ¿no? En cuestión de traspasos, cosa contra él o que ha hecho otros años. Entonces, suponerle una operación o añadir una operación de otros 200 de traspaso y X dinero que lo tienes que dar al jugador, pues yo lo veo complicado. Claro, que es un jugador deseado y querido por el Real Madrid, nadie lo puede dudar, pero antes de decir, como que ya está hecho por el Madrid, como ha sido la acción-reacción de la rueda de prensa, de que ya está en camino para Madrid, yo creo que falta un trecho todavía. Pues seguiremos muy bien desde los próximos capítulos de este Culebrón que va para largo, que queda mucho verano por delante. Gracias como siempre, José Félix. Nada, un abrazo, chao, chao. Recuerdo, como decía antes, que hoy tenemos fútbol femenino en directo, que tenemos un Dinamarca-España que sirve como preparación a la Copa del Mundo que va a disputar España en Australia y Nueva Zelanda en muy poquitos días. Y ahí tenemos a nuestro Álvaro Monjil. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Y pizarritas, ¿cómo estáis? Pues sí, efectivamente, hay partidos. Se juega ahora mismo prácticamente a las seis de la tarde España frente a Dinamarca. Se juega en el Glecdex Stadium. Y nuestra selección, pues que en este partido preparatorio va a tener mucha importancia de cara. Ese encuentro que se inicia en el Mundial el día 21 de este mes, de julio. ¿Tenemos ya once de España? Sí, tenemos once ya, con Misa, la portera del Real Madrid, con Ivana y Laura Codina de centrales, Ona Batel de lateral derecho, Olga Carmona, la futbolista del Real Madrid, en el lateral izquierdo. En el medio del campo estará Teresa Belleira, de seis, con Aitana Bonmatí y Alexia Putellas en los puestos de interiores. Y el ataque, la banda derecha será para Salma Parayuelo, banda izquierda para Mariona Caldentey y arriba la jugadora del Pachuca, Jenny Hermoso. Pues suena muy bien, ¿eh? El once que presenta España para este amistoso ante Dinamarca, que vamos a seguir aquí en tiempo de pizarra de Quintana. Partido, Álvaro, además, importante para Alexia Putellas, ¿verdad? Bastante importante, porque es que hoy precisamente se cumple un año desde que la jugadora de Mollet del Vallés se rompiera su ligamento cruzado anterior de esa pierna izquierda y prácticamente ha sido un año desértico para la balón de oro del fútbol femenino. Pero bueno, es un buen momento para que reaparezca una de nuestras jugadoras más importantes justo en esta previa del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que comenzarán apenas unos días. Pues empieza dentro de muy poquito ese Mundial de Australia y Nueva Zelanda y empieza en poquitos minutitos y poquitos segundos ya ese partido amistoso entre España, la España de Jorge Vilda, ante Dinamarca para preparar la Copa del Mundo. El penúltimo de los amistosos, porque el último será ya en tierras oceánicas ante Viendam. Nosotros ahora nos marchamos al debate de la pizarra de Quintana que hay muchos temas encima de la mesa que tengo ya a Ramón Álvarez de Món esperando al otro lado del teléfono y acaba de entrar en el estudio Juan Magozalo, nuestro Emilio Contreras. ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene hadas, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Ya move en directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Es horrible. Horrible. ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos, basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor energía. ¿Lo ves? ¿Quieres mejorar tu rendimiento? ¿Quieres mejorar tu recuperación? Finisher de Kern Pharma es tu mejor aliado. Rendimiento, recuperación, energía y salud articular. Más información en www.finisher.es El debate de la pizarra de Quintana. Venga, vamos ya con el debate de la pizarra de Quintana. Recuerdo que en el 628269092 hoy pedimos participación para que nos deis vuestra opinión del tema Carlo Ancelotti y la selección brasileña y por este tema quiero empezar. Hola Emilio Contreras, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo has recibido tú la noticia? Esperada, entiendo que esperada, ¿no? La noticia de Naldo Rodríguez diciendo que Ancelotti dirigiera a Brasil. Bueno, no sé si era el mejor momento, pero evidentemente en la selección brasileña había un hueco que de alguna forma el presidente tenía que mandar un mensaje. No sé si es lo mejor para el Real Madrid, tampoco lo creo que sea lo mejor para Ancelotti porque por primera vez en la historia el entrenador del Real Madrid tiene fecha de caducidad antes de que empiece la temporada y eso yo creo que nunca es una buena noticia para ninguno. Bueno, veremos un poco cómo gestionan todo esto, pero yo mucho me temo que a mí me cuesta creer que Ancelotti llegue al 30, bueno no al 30 de junio, digo a finales de mayo de 2024. Sí. Sí, yo creo que todo esto lo va a condicionar, lo va a condicionar mucho. Pero también hay otro detalle muy importante, evidentemente yo creo que el Real Madrid con Mbappé o sin Mbappé son dos Real Madrid distintos y creo que también de eso se beneficiaría el entrenador. Yo desde luego si Mbappé no viene al Real Madrid, cosa que ahora ya dudo un poco más después de escuchar al Kelayfi, tengo la sensación de que va a ser una temporada un poco complicada para el Madrid. Pues ahora le pregunto también a Ramón Álvarez de Mon. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Madrid. ¿Tú cómo has recibido esta noticia que llega desde Brasil? Entiendo que esperada, pero no sé si se ajusta al timing que tú tenías pensado. Bueno, esperada, esperada. Me constaba que Ancelotti había llegado a un acuerdo verbal para nada escrito sobre esa posibilidad de incorporarse en 2024. Es verdad que es muy anómalo. Entiendo que el presidente de la Confederación Brasileña tiene su propia agenda y que tiene que responder ante los malos resultados últimamente y que eso para mí le ha llevado a precipitarse porque al final es un entrenador que tiene contrato en vigor con el Real Madrid y creo que eso debería respetarse. Pero bueno, es algo esperado, es algo que el Madrid conoce, no se puede decir que el PIE es sorpresa. Y es una situación acertada. Ya veremos si es muy negativa o simplemente un poco negativa. No le veo yo el lado positivo, desde luego. Pero bueno, veremos si es muy negativa o simplemente algo negativa porque evidentemente un entrenador con fecha de caducidad tan clara, tan delimitada, pues a mí creo que puede traer cosas malas al Real Madrid. Veremos qué pasa. Claro, nos ponemos en la situación de un mal arranque de Liga del Madrid, un mal arranque de temporada, que pierda las tres primeras jornadas, por ejemplo, y oye, igual le salta todo por los aires, ¿no? Igual se forma aquí la Mundial, porque habrá quien dirá que Ancelotti ya está pensando en el verano y ya está pensando en Brasil. Bueno, yo creo que hay otro elemento fundamental. Yo creo que las terceras temporadas de los entrenadores con Florentino no suelen ser sencillas, ¿no? Recuerdo la tercera temporada de Mourinho. Entiendo que al final no es fácil ser entrenador del Real Madrid. Hay muchas cosas que hay que, muchas decisiones que hay que tomar, muchos partidos, muchos puntos calientes y bueno, yo creo que el presidente es un presidente muy exigente con sus entrenadores. Incluso yo diría que, bueno, Zidani, Mourinho para mí han sido los dos entrenadores que yo creo que ha tenido más alta consideración Florentino Pérez. Yo creo que Ancelotti podemos decir que se ha logrado colocar cerca de estos dos entrenadores, pero yo creo que las terceras temporadas son complicadas para el entrenador del Real Madrid. No sé si hay que esperar a que lleguen los malos resultados. Yo creo que ya de por sí esta situación, mismamente, aunque esté hablada, pues te puede condicionar. De hecho, yo me atrevería a decir que si Raúl hoy sigue en el Real Madrid-Castilla es porque esta situación del primer equipo está como está. Desde dentro se palpa esa inestabilidad que pueda haber en el banquillo del primer equipo, que algo pueda pasar y estén todos expectantes. Entiendo que lo dices por eso. Sí, bueno, más que nada porque el Real Madrid necesita tener un plan B si en determinado momento las cosas con Ancelotti no van bien. Bueno, no sé, yo creo que no es la mejor manera de empezar una temporada con este escenario. Por lo menos es un escenario único que yo recuerde en la historia, por lo menos reciente, del Real Madrid. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Para mí también, insisto, muy importante a ver qué equipo le dan a Ancelotti. Sobre todo arriba, yo creo que el Real Madrid ahora mismo es un equipo que tiene ciertas limitaciones mayores que las del año pasado, que ya tenía algunas. Y entonces, bueno, pues evidentemente vamos a ver si el fichaje o el posible fichaje de Mbappé también puede ayudar a cambiar la cara de este equipo. Ramón. Sí, yo creo que evidentemente la situación de Ancelotti es de precariedad. A ver, sabemos que Florentino Pérez no es el presidente con más paciencia para los entrenadores. Estamos hablando de un tercer año. Seguramente empezaba ya el año o iba a empezar esta temporada, bueno, con no todo el crédito, ¿no? Después de una temporada pasada donde tampoco estuvo 100% claro en todo momento que iba a seguir. Y evidentemente esto lo que hace es que, bueno, pues la posibilidad de que aprite el gatillo Florentino es más alta, es evidente, ¿no? Ya que no hay un proyecto a futuro con Ancelotti, ¿no? Por lo menos no se vislumbra. Pero bueno, efectivamente, yo entiendo a Ancelotti, ¿no? Entiendo la gestión que está haciendo Ancelotti. La esperanza de vida de un entrenador del Real Madrid en su tercer año es corta, ¿no? Es evidente que es corta. Tiene la posibilidad de un destino completamente idílico, prácticamente, para un final de carrera. Y bueno, evidentemente, pues no va a ser lo mismo afrontar esto, pues con un fichaje como el de Mbappé, ¿no? En caso de que llegase, yo creo que colocaría el Madrid como el mejor equipo, ¿no? O por lo menos el máximo esperante prácticamente a todos los títulos, que hacerlo con una situación bastante más complicada, ¿no? En la delantera y más justito. Entonces, claro, si a Ancelotti le das un Ferrari, pues, a estrenar, evidentemente, las posibilidades de que termine la temporada son mucho más grandes que si el equipo empieza con dudas, también por esa falta, ¿no? De gol que puede tener. Porque los dos dais por sentado que Ancelotti va a dirigir a Brasil el verano que viene o que este escenario puede cambiar. Porque faltan muchos meses. Y ahora, por ejemplo, hablaba con José Félix Díaz de, oye, quizás sale... Nos estamos poniendo en el escenario más negativo. Igual en el escenario más positivo llega el Real Madrid en el mes de abril y le dice a Carlo Ancelotti que si quiere continuar otra temporada más. ¿O este escenario lo veis poco probable? Yo ese escenario lo veo complicado. Yo, además, creo que si yo fuera Ancelotti, lo que más me gustaría sería irme por la puerta grande. Es raro que un entrenador del Real Madrid se vaya por la puerta grande, pero no solo en el Real Madrid, sino en otros equipos. Pero bueno, especialmente en el Real Madrid, porque todavía en otros equipos tienes opciones de crecer y eso puede ocurrir. Pero en el Real Madrid, digamos que es el club que por encima del Madrid no hay nada mejor. Y entiendo que cuando uno, si tuviera que elegir cómo irse del Real Madrid, pues no sé, ganando una Liga y una Champions, que sería ese escenario en el que la gente diría, ¿por qué no sigue Ancelotti? Ancelotti, bueno, pues no sigue porque ha cubierto ya un ciclo, ha ganado ya todo lo que tenía que ganar y es el momento de otro entrenador. Yo, vamos, no veo casi ninguna posibilidad de que, es una sensación evidentemente, que Ancelotti no entrene a Brasil en la Copa América. Ramón, ¿tú cómo lo ves esto? Sí, es que, no sé, parecen las cartas demasiado marcadas, ¿no? Hombre, evidentemente, pues hay un escenario en el cual resulta que Ancelotti hace una tercera temporada increíble y el Madrid pues trata de renovarle y Ancelotti, bueno, pues ahí tendría un dilema, ¿no? Entre su palabra dada al presidente de la Confederación y, bueno, me imagino que la motivación también por seguir. Pero incluso en ese caso, como dice Emilio, pues podría ser hasta inteligente por parte de Ancelotti despedirse en lo más alto, ¿no? Y decir, oye, mira, yo me fui del Madrid, no me echaron del Madrid y me fui, bueno, pues ganándolo todo, ¿no? Hasta en ese caso para Ancelotti se abriría un dilema importante, ¿no? Entonces, hombre, creo que está casi definido, ¿no? Evidentemente en el fútbol, como parte de la vida, pueden cambiar las cosas, pero parece que está bastante claro y, bueno, y en el Madrid, también te digo, yo creo que si esto en el Madrid, Ancelotti lo hubiese planteado como una salida este verano, no ahora, ¿no? No a estas alturas, sino a finales de mayo, por ejemplo, pues el Madrid lo habría visto con naturalidad, igual que lo vio con Benzema. Seguramente, pues, oye, pues le habrían abierto las puertas, no le habrían puesto problemas para liberarse de su último año de contrato y el Madrid habría intentado acelerar, pues, lo de Xavier Alonso o alguna otra operación, ¿no? Ahora bien, yo creo que ambas partes saben de alguna manera que están destinados a que este sea el último año, ¿no? Y la verdad es que el matiz que yo hago es que el hecho de que ya sea tan explícito, que sea tan oficial, yo creo que es un perjuicio para el Real Madrid, ¿no? Otra cosa, una cosa es que se sobreentienda que puede serlo y otra cosa es que ya esté casi definido, ¿no? Por, vamos, por el discurrir de los hechos, ¿no? Y por la parte de Ancelotti os cuadra la decisión de dejar el Madrid, viene la selección brasileña, a mí es que me cuadra muchísimo porque conoce a los grandes futbolistas que tiene ahora mismo Brasil, creo que su filosofía encaja perfectamente con la del futbolista brasileño, llega de un entorno exterior, externo a lo que es la selección brasileña, que no va a estar contaminado, que sabemos que Brasil siempre es muy complicada para dirigir y es Brasil y el objetivo, entiendo, en el horizonte del Mundial. Sí, bueno, a ver, Ancelotti venía de ser entrenador del Everton, seguramente él ya pensaba que a partir de ahí, pues, su final estaba más cerca porque, bueno, al final no dejaba de estar en un club, bueno, importante de la Premier, pero que ya peleaba por, bueno, más por la permanencia que por Europa. Llegó un momento en el que, bueno, se encontró con el fichaje del Real Madrid, también le llegamos a escuchar que después del Real Madrid iba a decir adiós a los banquillos, pero seguramente si hubiera un escenario que en aquel momento no se le pasaba por la imaginación pero que ha surgido, qué mejor manera de poner broche a tu carrera que entrenando a la selección más laureada de la historia. Bueno, pues creo que a Ancelotti me parece que dices, bueno, pues con esto pongo el punto final a mi carrera y me parece un broche magnífico y yo creo que él tenía la sensación, yo creo que no tuvo la seguridad, como decía Ramón hace un momento, la temporada pasada, de que su continuidad al Madrid estuviera asegurada, aunque le quedaba un año de contrato. Es verdad que ganó la Copa, ahí Florentino Pérez sintió, bueno, pues se sintió en la obligación, diría yo, de refrendarle para la próxima temporada. Es verdad que el equipo, bueno, pues llegó a semifinales de Champions, todo bien, pero bueno, su mala liga hizo que hubiera ciertas dudas y yo creo que es el entrenador que por cierto ya conoce de su primera etapa al presidente y que ya vivió en sus carnes, lo que es una destitución, pues sabía que su tiempo en el Real Madrid estaba llegando a su fin. No sé si, bueno, pues yo creo que salvó un poco ese match ball, va a cumplir el año de contrato, la idea es eso, que acabe la temporada 2023-2024 y me parece que Ancelotti cree que, bueno, pues eso, tiene fecha de caducidad en el Real Madrid y que ya está, que le toca dirigir a la selección brasileña, que será para él, bueno, es un honor para, no sé si llegara a completar una carrera al alcance de solo los elegidos. No sé si alguien va a poder presumir de haber entrenado a todo lo que ha entrenado Carlo Ancelotti. Y de ganar lo que ha ganado. Bueno, sin duda, o sea, creo que no sé si algo le falta, ya si ganara algo con Brasil, ganara el próximo Mundial, entiendo, pues ya sería increíble, ¿no? Sí, imaginaos de lo que estaríamos hablando, ¿eh? Si Ancelotti también conquista el Mundial con Brasil con el currículum que ya tiene el italiano. Ahora te escucho, Ramón, ahora te sigo preguntando por este tema, pero me quiero marchar al partido de la selección, Álvaro, porque han arrancado bien las cosas para las de Vilda, ¿no? Muy bien, muy bien han arrancado porque precisamente ha sido Ona Batela que ha abierto ya el marcador para la selección española. Minuto 6 de encuentro el que consiguió el primer tanto la selección de Jorge Vilda, gracias a un disparo perfecto desde la frontal de la lateral del fútbol, Club Barcelona, nada pudo hacer la portera Christensen. Y ha sido un reflejo de lo que estaba siendo sobre todo estos primeros instantes. Es mucho mando para la selección y se ha concluido finalmente en el primero de la selección española. Pues va ganando ya España en Dinamarca. Dinamarca 0-1 en este minuto 10 de partido. De momento, buenas noticias para las de Jorge Vilda en este penúltimo amistoso antes del Mundial de este verano. Ramón, quiero saber tu opinión de Ancelotti. Desde la perspectiva de Carlo, ¿cómo verías su llegada a Brasil? Bueno, es que a mí me parece casi como de manual, ¿no? Bueno, insisto, la esperanza de vida de un entrador del Real Madrid muy corta en el tercer año y con Florentino es, vamos, mínima. Y estamos hablando, es que no sería tan raro ganar el Mundial de 2026. Brasil va a tener un auténtico equipazo, pase lo que pase. Estamos viendo ya los jugadores que están saliendo, los que ya hay. Es que podría ganar el Mundial. Y si ganas el Mundial, ganas cinco Champions, ganas las cinco grandes ligas. O sea, dime tú quién va a igualar eso, ¿no? ¿Quién va a tener ese currículum? Creo que le encajaría perfectamente. Él seguiría viviendo en Madrid seguramente porque la mayoría de brasileños juegan en Europa. Tendría tres en Madrid, ¿no? O cuatro incluso con Hendrik. Es que creo que es un diseño perfecto prácticamente, ¿no? Es garantizarse, pues, estar vigente hasta el 2026. Y yo lo entiendo perfectamente. Vamos, yo si fuese amigo de Ancelotti se lo habría aconsejado, ¿no? El hacerlo. Pero, bueno, evidentemente, desde el punto de vista del Madrid es lo que digo, ¿no? Se puede entender desde el punto de vista de Ancelotti. Desde el punto de vista del Madrid, pues, si esto de forma tan, tan sumamente clara le coge en mayo, a lo mejor en Madrid, yo que sé, descuelga algún teléfono, llama a Xavi Alonso y estaría disponible o no, porque también sería responsabilidad del Madrid el, bueno, pues, el buscar alternativas, ¿no? Ante esta posibilidad. Pero, vamos, todo hace indicar que va a empezar la temporada, que si las cosas no van demasiado mal, pues, lo normal es que la pueda terminar y, bueno, en 2024 el Madrid iniciará un proyecto y Ancelotti otro. ¿Y con quién lo iniciará, Ramón? Ahora te pregunto también a ti, Emilio. Bueno, ¿hay algún nombre, opinión, información que tengáis? ¿Algún nombre que guste más que otro? ¿Algún nombre que ahora mismo, esta mañana, cuando se han entrado de esta noticia en los despachos del Bernabéu, hayan dicho, uy, mira, pues, quizá ahora es el momento de empezar a pensar ya en este hombre para que dirija al Madrid la próxima temporada? Yo creo que Xavi Alonso es un nombre que gusta mucho, que además 2024 correspondería con un momento donde él ya habría cumplido un ciclo, seguramente, en el Bayern de Berkusen. Es una persona que tiene una relación increíble con la directiva, con la casa y que, bueno, y que además está haciendo currículum. Yo creo que ese sería el principal candidato, pero también me consta que hay algún tapado que podría sorprender un poco a la gente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí puede haber algún tapado. Y después, bueno, hay nombres, hay un par de nombres que siempre van a estar ahí, yo creo, ¿no? El de Raúl, que como bien explica Emilio, se queda, yo creo, con la expectativa de que puede haber una oportunidad, yo creo que es evidente, ¿no? Raúl ya ha tenido ofertas de equipos de la Bundesliga y parece claro que él sabe que puede surgir la oportunidad por ahí y después está el sempiterno nombre de Zidane, ¿no? Que si ha habido dos, pues podría haber tres. Bueno, lo de Zidane ya sería increíble. ¿El turnismo este que se mantendrían Ancelotti y Zidane en el banquillo? No, sería, no sé, sería para enviar, ¿no?, a un psicólogo el tema de, oye, aquí, aquí hay un patrón. Sí, se repite, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Emilio? Bueno, yo creo que si Raúl no es el próximo entrenador del Real Madrid, no lo va a ser nunca. Esto creo que parece claro. Es verdad que no ha habido nunca un entrenador del Castilla que haya estado en el Castilla que haya aparecido en escena desde el inicio de una temporada, es decir, que han sido más situaciones de destituciones lo que ha provocado su llegada y me parece que a mí me pinta la próxima temporada que Raúl puede acabar estando en el banquillo del Real Madrid en algún momento. Y luego nosotros hemos lanzado una encuesta esta mañana. Bueno, estoy mirando ahora el resultado porque me ha llamado mucho la atención porque ha dado un vuelco brutal. Cuando te digo que ha dado un vuelco brutal es brutal porque esta mañana la miraba, llevamos ahora mismo 61.392 votos. Yo esta mañana lo miraba al principio, en torno a 10.000, pero esta mañana estaba arrasando Xavi Alonso. Esta es la macro encuesta de la pizarra de Quintana, que aprende a Felipe del Campo, ¿no? Sí, sí, estas son las macro encuestas que le gustan. Bueno, en realidad no es macro encuesta porque solo tiene una pregunta, es una encuesta, pero con todos los entrenadores posibles ahora mismo en el mercado. Hablábamos de, bueno, los entrenadores más de la casa que serían Raúl, Xavi Alonso y Arbeloa. Zidane, que es el ex, y Mourinho, que son los dos ex que evidentemente siempre existe la opción de que volvieran. Luego Klopp, Nagelsmann y Joaquin Love. Esos son todos los candidatos que hemos puesto. Y bueno, esta mañana lo que digo es que estaba muy por delante Xavi Alonso, que yo creo que es el preferido de la afición, pero ha habido aquí un movimiento con una cantidad de votos brutales para Arbeloa, que de pronto le acaba de dar el sorpaso a Xavi Alonso. Y bueno, sorprendentemente Klopp, que era el que estaba tercero, pues ahora se ha quedado en cuarto lugar. Ahora mismo el orden es Arbeloa, Xavi Alonso, Raúl, Klopp, Zidane. Y luego ya muy descolgados, Mourinho, Nagelsmann y Love. Bueno, yo creo que la sensación que hemos tenido siempre que hemos hecho una encuesta de este tipo. Lo hicimos también cuando no estaba del todo clara la continuidad de Ancelotti al final de la temporada pasada. Y Xavi Alonso es alguien que, bueno, el madridismo le gusta mucho. Sí, yo creo que el posible tándem Xavi Alonso-Arbeloa, yo creo que a la afición del Madrid. Sí, no sé si, bueno, quizá Arbeloa, porque evidentemente ahora mismo a mí me parecería un, bueno, no sé, no sé decir un disparate, pero apostar por un entrenador que lo único que ha hecho ha sido entrenar al juvenil. Bueno, no sé, solo recuerdo el caso de, un caso parecido de un salto y bueno, y era primera división, que fue Quique Sánchez Flores, Ángel Torre le llevó del juvenil a del Real Madrid a entrenar en primera división, pero claro, estamos hablando del Real Madrid, que eso son palabras mayores. Pero bueno, yo creo que los nuevos tiempos del Real Madrid están más enfocados a, yo creo, en el corto plazo a Xavi Alonso y luego ya no sé si Arbeloa va a seguir, bueno, pues creciendo y va a seguir sonando tanto. Pero bueno, es verdad que también cuenta con el cariño de un amplio sector del madridismo. ¿Qué te parecen los resultados, Ramón? Yo también creo que en este tipo de encuestas o en este tipo de momentos la gente quiere caras nuevas, ¿no? Y botas a la cara nueva y a ver si te ilusionas con otro nombre. El tema de Zidane, yo creo que estaría muy bien, pero yo no sé, en la afición del Madrid, un regreso de Zidane a estas alturas, si de verdad ilusionaría o no. Oye, igual me estoy equivocando, igual la afición del Madrid lo coge con los brazos abiertos, pero Ramón, no sé, yo creo que a estas alturas ya... Y estoy de acuerdo con Emilio lo que decía, si no es ahora Raúl, no sé cuándo será, ¿eh? Sí, sí, Raúl está jugando una de sus últimas opciones, salvo que, bueno, que todo puede pasar, que salga en algún momento del Castilla, que entren a un equipo, que lo haga muy bien y que, bueno, se abran futuras puertas, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo él tiene una especie de pole, ¿no? De pole, de post-position en caso de que haya una destitución de Ancelotti, ¿no? Ahí sí que yo creo que es seguramente el primero, ¿no? Uno de los primeros. A ver, yo creo que la gente cuando vota en una encuesta, bueno, pues vota más desinhibido, no tiene que tomar la decisión él, ¿no? Entonces se vota por la frescura, ¿no? La novedad, pues algo diferente, ¿no? Muchas veces. Y es verdad que, bueno, que normalmente los dirigentes, aunque Florentino es muy de seguir, ¿no? Lo que le gusta el madridismo, pero los dirigentes, pues muchas veces lo que hacen es, lógicamente, pues tomar decisiones un poco más responsables, ¿no? O teniendo otros cuentos. Bueno, Florentino le ha gustado mucho tomar decisiones con encuestas delante, ¿eh? Sí, sí, sí. En eso, digo, yo creo que Ancelotti cuando vino, no vino antes porque seguramente no sintió ese respaldo, ¿no? Cuando el presidente pensaba en él como primera opción. Yo creo que en eso sí que se ha dejado mucho llevar por lo que piensan los socios. Es recurrente que haya encuestas a socios, telefónicas. Yo no sé si se siguen haciendo, pero a mí yo he sido alguna vez objeto de alguna encuesta de estas de socios, ¿no? Donde te tantean, ¿no? Con nombres y, bueno, seguro, seguro que, además creo que hace bien, ¿no? Al final, como un presidente de un club no se va, o sea, no va a tener en cuenta por lo menos en algo, ¿no? La opinión de la oficina, ¿no? Es lógico que sí. Ahora bien, bueno, por lo de Arbeloa lo veo igual, ¿no? Y fíjate que me parece, bueno, por un tipo que me cae especialmente bien, que el juvenil es increíble como juega. La verdad que es una maravilla ver al juvenil del Madrid, pero no parecería lo lógico, ¿no? Que dice el salto tan grande de él. Yo creo que ni siquiera él verá que es el momento de dar ese paso. Y, bueno, sería más lógico que Xavi Alonso, que, por ejemplo, ha hecho la mil y ya, pues fuese el siguiente. Lo del tándem, que es algo atractivo para un madridista, es muy atractivo pensar en ese tándem, pues habría que verlo por Arbeloa, ¿no? Porque Arbeloa yo creo que está apostando por su carrera como primer entrenador, hace muy bien en hacerlo. Y a lo mejor, bueno, haría una excepción por ser Xavi Alonso, que son muy amigos. Pero, bueno, no tiene por qué Arbeloa asumir, ¿no? Él es un entrenador y a lo mejor quiere seguir apostando como primer entrenador, ¿no? En la cantera de Madrid. Pues ya veremos qué pasa. Cerramos aquí la carpeta y el bloque del banquillo del Real Madrid. Qué tiempo tendremos de seguir analizándola, que queda toda la temporada por delante. Y Ancelotti, de momento, se va a quedar en la 23-24 en el banquillo de la Casa Blanca. A la vuelta hablamos del Paris Saint-Germain y sí, otra vez, de Kilian Evapé. El deporte es nuestro. Radio Marca Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar, con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso, ponemos en marcha el Plan Renove 2023 de aires acondicionados para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 500 euros para la sustitución de tu antiguo equipo de aire acondicionado. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid. ¿Necesitas una pieza de plástico a medida? ¿Necesitas asesoramiento para hacer un cerramiento en casa? ¿Quieres decorar tu casa de forma original y personalizada? En Resopal tenemos el mejor asesoramiento y las mejores ideas al mejor precio. Somos la tienda de referencia de artistas, manitas y constructores. Puedes contactar con nosotros llamando al 91-327-0411 o en resopal.com. Resopal. Todos los plásticos. Es la nueva campeona del mundo. Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra Planal 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro. Porque el deporte también es cosa de niñas. Hoy te quiero hablar de los hadas de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre muchos otros. Y si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700, el valor de ser directo. Con suelta condiciones. El debate de la pizarra de Quintana. Buenas tardes, pizarra. Muy buenas. O sea que el Balsa de coste cero, estáis hablando de Piqué que no estaba en su mejor momento, pero Íñigo Martínez ya sí es su mejor momento con 32 años. Y Gundogan es su mejor momento con 32. Y Lewandowski es su mejor momento con 32. No sé. A lo mejor hay que echarnos un vistazo, ¿eh? Me parecen muy bien los de Angelotti con Brasil. Porque es de lo poquito que le falta por conseguir. Un título con una selección. Pero el momento que lo ha dicho, pues no me parece correcto. Debería haber esperado hasta el final de temporada. Pienso yo. Están las opiniones de nuestros pizarritas. Al primer oyente, creo que todos comprenderemos que Piqué no estaba en su mejor momento cuando dejó el Barça. Y Gundogan y compañía. Lewandowski igual tampoco está en su pick de la carrera. Pero creo que Gundogan llega en un gran momento. E Íñigo Martínez veremos. Porque es verdad que viene de una lesión o de una temporada con bastantes lesiones. Pero, hombre, lo de Piqué, yo creo que si vimos todos los partidos que vimos, es evidente que no estaba en su mejor momento. Y que por eso he decidido dar un paso al lado. En cualquier caso, quiero que hablemos del banquillo del Paris Saint-Germain. Ahora os pregunto por Mbappé. Pero antes, hoy ha sido presentado Luis Enrique en París. Me he comprometido a hacer un equipo. Para eso tengo la ayuda del club. Estoy seguro que lo voy a conseguir. No tengo ninguna duda que voy a crear un equipo. Segurísimo. Y creo que eso le va a gustar mucho a los aficionados del Paris Saint-Germain. Y luego, evidentemente, cuando uno llega a la élite y al máximo nivel, veremos de qué somos capaces de construir. Antes de que pronuncimos el nombre de Kylian Mbappé, de que abramos, como decía antes, reabramos esta caja de los torneros chicos, el tema Luis Enrique. ¿Os encaja en el banquillo del Paris Saint-Germain Luis Enrique? ¿Sabiendo cómo es Luis Enrique? Bueno, sí, sí, se me encaja. No sé las opciones que le van a dar de qué va a poder fichar. Entiendo que ya el Paris Saint-Germain, cuando llega Luis Enrique, ya tiene todo más o menos armado. No sé si va a poder retocar algo. Yo creo que simplemente a la espera de ver si sale Mbappé puede fichar un delantero, que al final creo que sí lo necesitaría. Pero me parece un reto mayúsculo, porque todos los entrenadores que han pasado por el Paris Saint-Germain lo que han reconocido es la dificultad de hacer un equipo. Y esto es el primer mensaje de Luis Enrique, que quiero hacer un equipo. Seguramente ya sin Messi, no sé si sin Mbappé, pues es más fácil. Porque cuando tienes muchas estrellas, sobre todo tres estrellas del calibre de Messi, Mbappé y Neymar, pues parece un imposible. Porque seguramente estás obligado a empezar el once no por el portero, sino por los tres de arriba. Y creo que eso no es lo mejor para un equipo. Pero bueno, yo creo que Luis Enrique me parece que es una decisión más que acertada. Creo que es un entrenador que tiene su experiencia, que ha ganado la Champions, que tiene un recorrido. Y que le va a venir muy bien al Paris Saint-Germain, que yo creo que debería ir pensando precisamente en este mensaje. Quiero hacer un equipo. Ya se han marchado jugadores como Ramos, como Messi. Y bueno, a ver qué es lo que necesita de verdad para armar un equipo con un estilo muy particular, que es el de Luis Enrique. Lo que en eso sí, yo creo que estamos todos de acuerdo, es que lo del estilo y Luis Enrique es irrenunciable. Sí, es irrenunciable. Da igual quien juegue, a quien le traigan. Pero bueno, de momento, a ver, los fichajes son más bien de un perfil bajo. O sea, al final, Asensio, que todavía no se ha anunciado, pero que parece que va a llegar. Kang In Lee, jugadores de un perfil más bajo. Y seguramente esto le viene bien. Pero bueno, de ahí armar un equipo, tener centrocampistas de nivel. Bueno, se va a encontrar con españoles como Bernat, como Carlos Soler, como Fabián. Fabián, por cierto, con quien no salió muy bien, ¿no? Después de aquella Eurocopa y no le volvió a llamar. Bueno, pues vamos a ver. Reencuentro. No sé si Fabián es de los que estén más contentos de la plantilla del PSG. Veremos qué rol tiene Fabián. Si se queda en París este verano, ahora a las órdenes de Luis Enrique en el banquillo del París-Saint-Yamén. Bueno, Ramón, ¿cómo lo ves tú? Porque no sé si vamos a ver al Luis Enrique de la selección española con todo lo que esto significa. Evidentemente, él no va a ser ahora la estrella. Sobre todo si Kylian Mbappé se queda otra temporada más. Pero sí le va a tocar seguramente asumir ese rol fuera del campo de portavoz del club que sabemos que ha tenido el entranor del PSG en los últimos tiempos. Yo creo que Luis Enrique llega al PSG este año porque el PSG lleva fracasando muchos años. Es decir, Luis Enrique es un entrenador con mucha personalidad, con discurso propio. Que sí, si se queda Mbappé o si está Neymar no va a ser el líder desde el punto de vista en cuanto a nivel. Pero sí que va a ser la voz más representativa. Porque Luis Enrique yo creo que siempre va a intentar hacer eso. Y creo que llega un PSG que no se ha dejado entrenar muchas veces. Que ha sido un club devorador de buenos entrenadores. Lo vimos con Emery, lo hemos visto también con Tuchel, por ejemplo, con Pochettino. Y creo que en este caso el PSG está en una especie de hartazgo existencial. Por el tema Mbappé, por supuesto, pero también por el tema de fracasar tantas veces en Europa. Y de repente quiere darle el mando a un entrenador que es un entrenador poco hecho a sí mismo en ese sentido. Un entrenador que va a imponer su estilo, que va a tener una personalidad al que no le va a asustar una apuesta diferente a la que ha hecho el PSG en los últimos años. A apostar más por jugadores jóvenes, franceses, por otro estilo. Y en ese sentido me parece muy adecuada la elección del PSG. PSG. Me parecerá adecuada la elección de Luis Enrique si es verdad que le dan ese mando en plaza. Si le garantizan dos años de contrato y de tranquilidad en el sentido de que no se juzgue, de que no haya juicios sumarísimos a los tres meses ya. Y creo que vamos a ver un PSG diferente. Obviamente si se va Mbappé es forzoso que será diferente. Pero incluso cuando se va Mbappé creo que vamos a ver un PSG diferente al de los últimos años. Y ya veremos si con eso le da para competir en Europa, que al final es el objetivo del PSG. No vale ganar la Ligue 1, simplemente. O si sigue siendo el mismo fiasco de los últimos años. Claro, es que mucho van a tener que cambiar las cosas, Emilio, en París. Pues para que Luis Enrique ahora, que ojalá sea así. Yo desearía que le vaya muy bien a Luis Enrique en el PSG, pero mucho tiene que cambiar el PSG que conocemos o que hemos conocido hasta ahora. Para confiar en que se le vaya a entregar un proyecto, que vaya a ser paciente. Que oye, si caes en los cuartos de Champions no pasa nada. La temporada que viene lo volvemos a intentar, seguimos reforzando el equipo. Es verdad que parece que los fichajes van un poquito orientados a tratar de darle a Luis Enrique un equipo más colectivo. No la mezcla de estrellas que ha tenido ahora el PSG, sino un equipo algo más coherente. Veremos si lo consigue, pero yo hasta que se demuestre lo contrario, seguiré desconfiando del PSG. Sí, tenemos razones para desconfiar. Pero también es verdad que después de este año, o después de los últimos años, en lo que hemos visto que el equipo en Europa le ha dado para lo que le ha dado, no ha llegado muy lejos. Yo creo que ahora mismo también uno tiene la sensación de que es difícil que esté por debajo del nivel de lo que ha mostrado, por ejemplo, esta temporada con Galtier. Bueno, a mí me parece que Luis Enrique ha llegado en un buen momento al PSG. Vienen de unas temporadas y de un recorrido en Europa dubitativo. Ha salido ya Messi, es decir, le liberas un poco de tener que estar obligado un poco a jugar con los tres de arriba. Sale Ramos, también algo creo que importante para que Luis Enrique tenga una menor presión desde el vestuario. Evidentemente Luis Enrique no va a ser el líder del PSG, sobre todo mientras esté Mbappé. Y bueno, aunque no lo esté, yo creo que no lo va a ser, como ocurría en la selección española. Pero me parece que llega en el momento ideal para poder mejorar lo que había hasta ahora. Y bueno, lo que digo es que es verdad que también los fichajes ya estábamos acostumbrados a que el PSG fichara sobre todo Cromos. Sí, sí, sí. Y ahora ha fichado otro tipo de jugadores, más de perfil medio. Bueno, vamos a ver el rendimiento que le saca Luis Enrique, que yo creo que es un jugador, un entrenador que normalmente al futbolista le ha sacado bastante rendimiento. Es decir, también tienen que ser jugadores de su estilo, de los que a él le gusta, porque ya sabemos que Luis Enrique era muy de sus jugadores. Y bueno, a ver si le encaja lo que tiene. Pero bueno, estoy convencido que Luis Enrique va a hacer una buena temporada. Ojalá le vaya lo mejor posible a Luis Enrique. Que al asturiano hoy, evidentemente, le han preguntado por Kilian Mbappé. Cuando firmé por el PSG, o cuando empezamos a hablar sobre lo que significa formar una plantilla, uno siempre está abierto a que puedan surgir infinidad de cosas. Pero en la plantilla, la planificación, evidentemente, la mantengo en privado, porque es una charla profesional y no interesa sacar ninguna información privada y del propio club. Pero vamos a intentar tener la mejor plantilla posible. Cuento con todos los jugadores que tienen contrato en vigor con el equipo y también con los que estamos intentando fichar. También cuento con esos. ¿Quiénes son? Eso ya forma parte del día a día. Y ya sabéis que el mercado y más en esto del fútbol va variando continuamente. Pero estoy seguro que vamos a tener una gran plantilla, un gran equipo y que se van a sentir orgullosos los... Lo que yo hablo con el presidente le interesa al presidente y a mí, y al señor Campos. Esto es lo que ha dicho Luis Enrique, pero después también ha hablado Nacer Alkelaifi y ha dicho públicamente lo que lleva mucho tiempo filtrando desde el club. Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro. Ramón Álvarez de Món, ¿a qué te suena todo esto? Bueno, me suena a lo que veníamos contando ultiante. El PSG por primera vez comprende que la posibilidad de que Mbappé no renueve y se vaya libre es real. Ellos en 2022 increíblemente fueron inasequibles al desaliento y lo consiguieron, pero esta vez han cambiado los ánimos. Y el problema que tiene el PSG es que Mbappé puede hacer lo que quiera realmente. Mbappé puede quedarse, cumplir su contrato, cobrar absolutamente todo lo que tiene que cobrar e irse libre. No se lo pueden imponer. Ahora bien, creo que la postura del PSG es intentar meterle toda la presión a Mbappé, asumir, o están prácticamente asumiendo que no va a renovar, y que renuncie a parte de lo que tiene que cobrar y pueda dejar un dinero en el PSG. Creo que apela a Alkelaiz y a esa promesa que hizo en su momento Mbappé en 2021, cuando pidió el traspaso al Real Madrid, que dijo que él no quería irse libre, que él quería dejar un dinero en el PSG. Y bueno, pues está apelando a ese Mbappé de 2021, que posiblemente no sea igual al Mbappé de 2023, que lógicamente tiene un contrato increíble y que también busca proteger. Así que, bueno, a ver, todo pasa, como llevamos contando un tiempo, por un acuerdo Mbappé-Paris Saint Germain, donde ambas partes sientan que no están perdiendo demasiado, que están más o menos equiparadas, y a partir de ahí es donde puede entrar el Real Madrid. Que si le dan un precio que sea, bueno, asumible, pues yo estoy convencido de que lo pagaría encantado. Y ese acuerdo, Ramón, ¿está cerca? ¿Se va a producir? ¿Está muy lejano? ¿Es improbable? ¿Ese posible acuerdo entre Mbappé y el PSG, cómo está? La información que yo tengo desde hace dos o tres días es que Alkelaiz y ha intensificado las llamadas con Faisal Amari, con Mbappé, con el objetivo de que en el plazo de diez días, como mucho, hoy creo que ha dado también ese plazo, haya una solución, ¿no? Ya sea una renovación, que creo que no tiene mucha fe, la verdad, o una salida. Lo que no quiere Alkelaiz y es llegar a la vuelta de Mbappé a la pretemporada sin esto resuelto, porque, lógicamente, les condiciona, ¿no? Primero tienen una posición de debilidad, ya que ahora mismo el status quo perjudica al país a Germain, ya que Mbappé saldría libre el año que viene, y quiere acelerarlo lo máximo posible. Lo que pasa es que esto va de dos partes, ¿no? De Mbappé y del PSG. Alkelaiz y lo puede querer acelerar, pero o Mbappé está en la misma línea, ¿no?, de querer resolverlo, o nadie le puede imponer, ¿no?, la solución que le dé Alkelaiz. Emilio. Bueno, yo creo que es un hórdago en toda regla lo que ha hecho Alkelaiz. Yo creo que tanto el Real Madrid como Mbappé en estos días estaban esperando a que llegara este momento, que, evidentemente, todos esperábamos, pero ha llegado públicamente. Alkelaiz ha dicho que hay dos opciones, o renueva Mbappé o lo vende. Y, bueno, ahora hay que ver la respuesta del jugador. Lo que ha hecho Alkelaiz ha sido pasar la pelota al tejado del futbolista. Yo tengo la sensación de que la están pasando todo el rato. Bueno, pero ahora mismo ya ha entrado, estamos ya en el juego final. Esto es un juego de cartas y, al final, ya el juego final. Alkelaiz le ha lanzado el hórdago a Mbappé, que tiene dos opciones. O pasar del hórdago, es decir, yo tengo un año de contrato y aquí seguiré. O decir, bueno, vale, pues si queréis venderme, pues me vendéis. Y, bueno, pues seguramente esto favorece que el precio del traspaso, al ser el interesado el PSG, sea menor y que el reparto del dinero sea más jugoso, tanto, bueno, porque en Madrid no te ha que poner tanta pasta, y que Mbappé, pues seguramente se lleve parte o todo de sus famosas cláusulas y bonus. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Ahora le toca al jugador mover ficha, decir hacia dónde quiere ir. Si insiste en su mensaje, es decir, tengo un año de contrato, pues la cosa se va a tensar. Y entonces hay que ver ya cómo se mueve cada uno. Porque es verdad que ya le ha recordado al Klaifi que una de las cosas de la que se vanagloriaba Mbappé Mbappé era que cuando se marchara del PSG, lo quería hacer no yéndose gratis, sino que dejando al PSG, bueno, pues una cantidad económica. Bueno, vamos a ver si se mueve rápido. De momento, sabemos que ayer tenía una fiesta, iba de blanco impoluto en Miami. Este Vicenca, ¿eh? Sí, está, total. Y bueno, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos entre Mbappé y imagino que su madre, que estarán ya hablando para ver qué hacen con ese hórdago del Klaifi. Es decir, ¿tú crees que ahora tiene que llegar el movimiento de Mbappé? ¿Y crees que va a llegar o no? Bueno, tiene que llegar el movimiento de Mbappé, esto es evidente. Yo creo que hay el escenario de que renueve, pero cuidado que hay una opción, que lo viene contando Pablo Polo, que es que renueve con la obligación de posiblemente venderle la próxima temporada. Esto sonaría un poco a… Esto ya es el giro del giro, ¿no? No tiene forma de regularlo. Sonaría un poco a, bueno, pues eso, otra vez no, otro verano no. Pero bueno, pues es una opción, que al final digas, oye, pues si Mbappé quiere quedarse un año más en el PSG, pero bueno, no sé muy bien ahí el Madrid qué le parecería, ¿no?, este movimiento. Y bueno, tampoco sé muy bien si el Real Madrid tiene la capacidad ahora suficiente para abordar esta gran operación. Entiendo que sí podría, o incluso a lo mejor, otro escenario, se ve obligado a tener que vender a alguno de sus jugadores para poder acometer esta gran operación. Este es otro escenario. Digo que todo va a tener, sin duda, efectos secundarios. Ramón, decías que te escuchábamos. Yo creo que, vamos, no es información en este caso, pero si Mbappé no va aún con esa fórmula tan estrafalaria, que además legalmente habría que hilar muy fino para poder establecerla, yo creo que el Real Madrid sentiría que ya, bueno, pues las conversaciones que ha habido durante todo este año con Faisal Amari, pues no se estarían cumpliendo, ¿no? Ese plan trazado no estaría desarrollándose como estaba previsto y, por lo tanto, yo entendería que el Madrid se saliese de este tema, ¿no? No es serio, ¿no? No sería serio, en mi opinión. Bueno, pues renovar con una cláusula que no se puede establecer de forma clara ni legal en Francia si lo que realmente quiere Mbappé es jugar en el Real Madrid, ¿no? Yo creo que debe decidirse este verano, oye, sería respetable que se quedase cobrando todo y yéndose libre, a nadie le obligan a incumplir su contrato o adelantar el cumplimiento de su contrato, pero lo de la renovación, hombre, a mí yo creo que al Real Madrid ya le tendría que dar lugar a pensar que no, que lo de este chico no puede ser. ¿Y te cuadra a ti también, Ramón, entonces, que sea ahora Mbappé quien tenga que volver a mover ficha o quién crees que va a mover primero? A ver, lo que ha hecho Alkelaifi es directamente meterle toda la presión a Mbappé. Lo que estaba filtrando a Le Parisien, al equipo, a Radio Monte Carlo, de repente ya no lo ha filtrado. Sí, ya es público. Lo ha dicho él, ¿vale? Y es un paso más, ¿no? En esta guerra fría de comunicación, donde nadie quiere darle el primer paso de decir lo que quiere, bueno, pues Alkelaifi es el primero, que de alguna manera da pista sobre lo que quiere. Lo que quiere es una venta, dando por hecho que no hay una renovación, ¿no? Entonces, es verdad, a nivel público, a nivel mediático, es Mbappé ahora el que tendría que responder. Pero no estoy seguro de que lo haga, ¿no? O que lo haga en el sentido de que quiera Alkelaifi. Tiene un plazo, ¿eh? O sea, digo, Alkelaifi le ha retado públicamente a que esto se resuelva en una semana o en dos, a lo sumo. O sea, entiendo que... A mí me dieron el plazo de diez días. Entiendo que si no es en una semana son dos, pero que estamos hablando de que el día 20 de julio esto tiene que estar... Bueno, no sé si resuelto o por lo menos encaminado. Claro, eso es lo que le dice Alkelaifi. Pero Alkelaifi tiene que acostumbrarse a entender que no depende solo de él esto. Que Mbappé puede... O sea, vamos... Depende principalmente de Mbappé, ¿no? Hemos vivido el caso Mariano, aquí en el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Donde hoy el Real Madrid estaba en... Vamos, ha empujado durante todos los años para que pudiese irse. Mariano no quería. Perfecto. O sea, está cumpliendo su contrato. Está haciendo lo que tiene que hacer. Si es lo que desea y punto, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Mbappé... ¿Se moverá o no se moverá Mbappé? Pues ya lo veremos. Descifrarle es imposible, desde luego, ¿no? Pero que no tiene obligación de hacerlo. Es verdad que lo que ha hecho Alkelaifi es meterle toda la presión y convertirle, ¿no? Yo creo que frente a muchos, en el malo de la película, en París. Yo creo que Mbappé le acepta. Ya no solo porque su familia y él vivan allí y sean de allí, sino porque es un tipo que está muy preocupado muchas veces por la imagen, ¿no? Y se le ve en muchas cosas que hace. Y por lo tanto, es verdad, Ancelotti... Uy, Ancelotti, Alkelaifi le ha lanzado ahí ese órdago y ya veremos cuál es la respuesta, ¿no? Conociendo a Mbappé, a lo mejor lo que publica es una foto del primer partido de pretemporada en Japón con el Paris Saint-Germain y da por hecha la contestación. Ya, pero entonces lo que ha dejado claro Alkelaifi es que si no renueva en estas dos semanas, le va a vender. Y le va a poner en el mercado. Pero no le puede vender. Bueno, a ver, pero es evidente... Pero, a ver, Ramón, es evidente que si el presidente, el dueño del Paris Saint-Germain, dice Mbappé, está en venta, yo creo que Mbappé no se va a quedar... O sea, no va a generar un pulso durante todo un año en que tenga una temporada más de contrato, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no creo que... O sea, Mbappé yo creo que es un futbolista que lo que peor... El peor escenario que manejaría es este. Una situación de guerra dentro de su propio club. Es verdad que él sostuvo una situación un poco de una cierta tensión en la temporada esta que ha terminado, ¿no? La anterior, bueno, pues porque el contrato acababa. Pero yo creo que en esta situación el presidente se lo ha... O sea, Alkelaifi se lo ha dicho claro. Y no va a ir a la guerra, entiendo. O sea, creo que Mbappé en ningún caso va a forzar tanto como para ir a la guerra. O sea, yo creo que al final lo que estaba esperando también Mbappé, es decir, oye, yo me quiero quedar aquí este año, tengo contrato hasta que acabe 2024, yo me quedo. Pero al final, Alkelaifi me ha dicho que como no renuevo me tengo que marchar. Entonces, bueno, pues Alkelaifi me ha empujado a irme del Paris Saint-Germain. Yo creo que esto es un poco lo que se va a mover Mbappé. A mí me sorprendería muchísimo que Mbappé llevara la guerra hasta el final y dijera, bueno, pues no, no me voy, me quedo. Por mucho que Alkelaifi me ponga en el mercado, yo me quedo. Me sorprendería mucho, la verdad. Pero, claro, aquí entra el tema del bono de fidelidad. Mbappé puede decir, oye, efectivamente, no quiero quedarme con esta presión y en esta posición que me ponen, pero el bono de fidelidad me lo tendrá que pagar el Paris Saint-Germain. Al final es dinero, evidentemente. Todos sabemos, yo creo que Mbappé querría irse este verano si se va con el dinero que considera adecuado y que el Paris Saint-Germain no quiere perderlo libre. Pero, claro, yo creo que Alkelaifi ha dado el primer paso para que Mbappé pueda defender la postura y decir, oye, eres tú quien me vende, no soy yo el que me voy, por lo tanto, me tienes que pagar el bono de fidelidad, utiliza parte del dinero de traspaso para pagarme mi bono de fidelidad y a partir de ahí, yo creo que sí que se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Pero realmente Mbappé es verdad que no va a querer sostener esa postura o es una postura muy incómoda, pero también hay que decir que se juega mucho dinero en sostener esa postura y ahí es donde está su fuerza también. Hay mucho dinero en juego y podría resolverse pronto. El futuro de Kylian Mbappé y lo contaremos aquí, como siempre, en Radio Marca, también en marca.com. Quiero aprovecharme para pasarme por el fútbol femenino, Álvaro, porque de momento las nuestras siguen ganando. A Dinamarca, ¿verdad? Siguen ganando, a falta ya de 30 segundos para que se cierre este primer acto. España mucho mejor que Dinamarca, obviamente, mucho más balón, mucho más control. Alexia Putellas además ha dado al palo. Salma Parayuelo es una de las jugadoras más destacadas en esta primera parte. E incluso las danesas se han animado en algún momento, pero sin generar peligro. Así que hasta el momento sigue ganando España, sigue el partido 0-1 en Dinamarca y las nuestras que se van ya al descanso con victoria momentáneamente. Pues ahí está, ese 0-1 para las chicas de Jorge Vilda y del fútbol femenino. Me quiero marchar al tenis porque tenemos ahí a nuestro David López en el club de tenis de Chamartín pidiéndonos paso con una protagonista muy especial. Buenas compañeros, estamos en el club de tenis de Chamartín. Vábala Carvini y Muguruza ahora en breves momentos. La escuchamos. Hola. Hola. Enhorabuena. Gracias, gracias. Me imagino, bueno, una emoción tremenda. Aquí estamos todos los, casi todos los medios de comunicación. ¿Cómo describes el momento, Barbini? Pues algo inesperado, la verdad, porque, como he dicho antes, uno no espera este tipo de reconocimiento porque ni lo pensamos. Y cuando me comentaron que me iban a dar la medalla del mérito de oro, pensé, guau, pues igual sí he conseguido cosas y me la veré. Entonces, súper contenta, es un momento muy especial y que sois aquí también vosotros en un club de tenis donde yo he jugado de pequeña, además. Es genial. Carvini, enhorabuena a lo primero. Todos creo que compartimos las palabras de Víctor Franco. Tenemos muchas ganas de que vuelvas. ¿Sabemos cuándo vas ese día? Pues la verdad, de momento, no. Me ha gustado mucho que eliges también saber parar porque es algo que no tenía ni idea, pero ahora que he sido un poco valiente, decir, bueno, va, voy a descansar un poco porque me costó mucho tomar la decisión. Estoy feliz porque, mira, puedo disfrutar de momentos como este, con mi familia, de que podamos estar aquí. Entonces, de momento, no tengo una fecha de vuelta. De momento, este año, seguro que no, porque quiero estar con mi familia y, bueno, ¿a quién dedicamos esta gran medalla, Garniñe? Ay, ¿a quién? A mí. A mí misma, dice sí. Sí, porque hay que saber también reconocerse a uno mismo, ¿no? Porque siempre es gracias a esto, gracias a lo otro. Y hoy quiero decir gracias a mí por mi esfuerzo y por realmente haberme dedicado al máximo y no quiero quedar mal, ¿no? Pero es importante también reconocerse a uno mismo. Se está jugando Wimbledon, un torneo muy especial para ti. ¿Echas de menos la competición? Pues ahora mismo no. Ahora mismo no la echo de menos porque sé lo que es y quiero realmente descansar de ella. He hecho de menos ganar, eso sí. Pero en la competición y el día a día realmente echaba en falta estar tranquila y de momento no lo estoy echando de menos. Así que ha sido un buen parón. ¿Cómo es el día a día de Garniñe? Pues, la verdad, muy relajado. Me levanto tranquilamente. La verdad es bastante relajante el saber que no tengo que competir, ¿no? Porque la competición, pues bueno, es duro. Es gratificante, pero es duro. Así que ahora mismo disfrutando con mi familia y haciendo cosas normales. O sea, estar en casa... Pero sin perder el ritmo, entiendo, ¿no? Sí, voy al gimnasio como atleta. Me encantaría nunca perder la forma, ¿no? Entonces, aunque es difícil no compitiendo, pero sí voy al gimnasio, sigo jugando... Sí, claro, está en mi ADN. ¿Garniñe es un adiós definitivo? No, no sé de dónde sale eso, realmente. Yo creo que es por la medalla. Todo el mundo ha dicho, ¿será que...? No, no, no. Eso realmente es un daño sabático y la medalla no significa nada. Este reconocimiento solo lo han logrado los escenistas. ¿Qué se siente al entrar en este grupo tan selecto? ¿Qué se siente? Se siente, pues, algo muy especial que haya logrado merecer esto y que me lo hayan dado, que me consideren, no sé... ¿Tienes sin mente los Juegos de París, Garbiñe? Los Juegos de París, bueno, a ver, un poco justo tomándome este año sabático porque influye mucho, ¿no? Pero claro que sí, me encantaría participar. Al final es algo muy especial. Año sabático en el que me imagino que prepararás tu gran boda. Pues no he hecho nada tampoco para eso, la verdad. Estoy un poco ahora como no quiero hacer nada, quiero descansar y eso me... Empezaré poco a poco, empezaré poco a poco, sí. O sea, paso a paso. A mí el hecho de que estés disfrutando ahora esta nueva vida, de que no eches de menos la competición, ¿te da algo de miedo decir cuando quiera volver a lo mejor me va a faltar ese puntito de ambición o no? Bueno, el puntito de ambición está porque yo soy competitiva y sí con los resultados y veo a mis compañeras y cómo entrenan y tal. Así que no te preocupes que eso está ahí, pero sí que mi cuerpo y mi mente han notado bueno, este cambio que es bueno. Es verdad que se te ve bien, el rostro muchas veces dicen que refleja y es verdad que se te ve en la mirada, en la cara... Bueno, es que siempre bebéis en medio de una competición después de ganar, después de perder, siempre me pilláis como de mucho humor y ahora estoy relajada, no sé, ¿bebéis? Sí, sí, se nota, se nota. ¿Qué objetivos te quedan por cumplir a día de hoy en el mundo del tenis? Ganar US Open, ganar Australia, una medalla olímpica, ganar la Copa de la Federación, todavía hay muchos en el tenis, hay tantos trofeos por levantar todavía. Oye, ¿qué opinas? Perdona, Alí. El paréntesis con Conchita también es un paréntesis, cuando regreses piensas mantener el equipo que tenías antes de irte. Pues a ver, no lo he pensado, pero Conchi con ella hablo cada semana. Será la primera en que sepa para cuando vuelva a jugar, pero de momento pues no sabremos todavía cómo esté ella en ese momento también, qué proyectos tendrá. Oye, ¿qué opinas de Carlitos? Bueno, tú fuera de serie, yo alucino, alucino cómo es posible que alguien tan joven juegue con ese desparpajo, con ese poco miedo, así que a tope, encanta. Totalmente, ¿no? Apoyándole a tope, que ha estado muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Tiene que seguir así. ¿Veis en España alguien capaz de igualar a todos los carros? ¿En España? Sí. A ver, todo es posible. Claro que sí. ¿Es que puede ser Carlos? Va por el camino, o sea, que esa pregunta no es muy difícil. Yo creo que tiene el potencial y mucho más, o sea, realmente es un crack. ¿Cómo ves a Nadal? ¿Crees que puede volver? Yo creo que puede volver. Está claro que también necesita su descanso, porque es un grande también, y él cuando quiera volver dará mucha guerra, porque al final es el mejor de la historia. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Garbine. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Las palabras de Garbine Muguruza, compañeros, tras recibir la medalla de oro en el club de tenis San Martín, donde yo entrenaba de pequeña, como bien ha dicho. Exverano. Hoy te digo adiós. Un verano nuevo. Me ronda el corazón. Le digo adiós sin pena. A la nevera, en la arena. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón. Ya está a la venta el Extra de Verano de la Once. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la Once. Pon un nuevo verano en tu vida. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El nuevo Fantasy Marca ya está aquí. Sí, sí, como escuchas, totalmente nuevo. Ya puedes jugar al nuevo Fantasy Marca que viene con más funcionalidades que nunca. Descárgatelo en tu móvil y demuestra a tus amigos quién es el que manda en el nuevo Fantasy Marca. Marca y Hyundai buscan al jugador favorito de la afición de la temporada 2022-2023. Vota por el jugador que crees que más se identifica con los valores de Hyundai en el terreno de juego. Potencia, reflejos, destreza, precisión y, por supuesto, juego limpio. Podrás acudir a la exclusiva gala de los premios Marca del Fútbol Español de este año con un acompañante. Entra en elfavoritodelaaficion.marca.com y participa ya. ¿Te gustaría conocer en primera persona el universo Marca? Este verano tienes una oportunidad única con el curso de verano de Periodismo Deportivo Marca. Se celebra del 10 al 14 de julio. Solo por las mañanas, de 10 a 2. Podrás aprender de la mano de los profesionales de Marca y en sus instalaciones. Además, ahora, por ser oyente de nuestra radio, con un 30% de descuento, introduce el código RADIOMARCA al hacer tu inscripción online en escuelanunidadeditorial.es. No pierdas esta oportunidad. escuelanunidadeditorial.es Hola, Marqueros. Muy buenas. Yo me gustaría que se fuera Ancelotti y que viniera Xavi Alonso. Buenas tardes, pizarritas. Muy buenas. Me parece genial. Se lo ha ganado. Que se vaya a entrenar al Brasil y nos deje la decimoquinta o la 36 o la, ya no sé cuál era, la 20, ¿no? La 21 de la Copa o lo que sea. Muchas gracias, Carleto. Muchísimas gracias. Y ojalá ganes el Mundial con Brasil. Pues ahí están las opiniones de nuestros pizarritas como todas las tardes en el 6-28-26-90-92. Nos quedamos ya sin tiempo de debate, así que os voy a pedir un titular de la llegada de Íñigo Martínez al Barça. Emilio, ¿te gusta el fichaje? ¿Te convence? ¿Qué rol crees que va a tener? Me parece un gran fichaje. Creo que en principio viene para ser suplente. A mí que la pareja Araujo-Christensen se deshaga me extraña. Y luego hay que ver el papel de Koundé. Si Xavi le convence para que sea lateral derecho, pero si no, pues le va a costar más entrar en el equipo. Pero a coste cero me parece un gran fichaje. ¿Y Ramón Álvaro de Món? Pues un fichaje que mejora la profundidad de la plantilla. Si lo estudié por Eric García, yo creo que es una mejora. No cambia tampoco el destino del Barça. Es un fichaje de plantilla. Pero bueno, es un jugador yo creo que con experiencia que si tiene que entrar en un momento determinado pues no le va a poder la presión normalmente. Y un buen fichaje, ¿no? A coste cero. Creo que es un buen fichaje. Vamos, sin matices. Ayer en tiempo de debate le dedicábamos ya un bloque entero al fichaje de Íñigo Martínez por el Barça y tocará analizar como merece aquí la pizarra de Quintana la incorporación del ex-central del Athletic por la plantilla que va a dirigir Xavi Hernández. Llegamos al final de este debate de la pizarra de Quintana. Así que Ramón Álvaro de Món, gracias como siempre por estar. A ti un abrazo enorme y también para Emilio. Y Emilio Contreras. Adiós. Lo mismo digo, gracias. Venga, que seguimos aquí. Que a la vuelta hay que seguir repasando cómo está el mercado de fichajes. Más allá del tema Kylian Mbappé, como siempre, con Diego Pico. Más allá del edition Kylian Mbappé. El Deporte es nuestro. Si queremos seguir disfrutando de la aventura, debemos cuidarla. Y eso en Land Rover lo sabemos mejor que nadie. Por eso ahora contamos con modelos híbridos enchufables como el Discovery Sport, el Defender o toda la gama Range Rover. Vehículos igual de capaces, pero más sostenibles para que nunca dejes de vivir aventuras al volante. Visítanos en Bruselas Motor, calle San Romualdo XV, Madrid. En Bricolaje Moraleja tenemos la mayor oferta de Madrid de elementos de jardín con varios modelos de césped artificial a la venta, en rollos de 20 y 50 metros, para que no haya empalmes y se quede bien ajustado. Brico Oferta, césped artificial modelo Bahamas 25 milímetros por 9 euros metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo, Galilei 14 de Getafe. Bricomoraleja.com Y escucha bien la historia que te tengo que contar. Es la historia de un sitio llamado Canal Car. Y si quieres triunfar y evitar el derroche, ven a Canal Car porque compramos tu coche. Y esta es una historia muy fácil de recordar. Porque compramos tu coche y solo en Canal Car. ¿Sabes qué? Compramos tu coche. ¿Sabes qué? Y solo en Canal Car. Monse, cáncer de mama, 45 años. Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero no aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación. En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. En Radio Marca, la pizarra de Quintana. Es momento de repasar, como todas las tardes, aquí en la pizarra de Quintana, cómo está el mercado de fichajes. Contar la última hora y repasar, antes de nada, cositas que ya tenemos oficiales. Ya lo hemos dicho, pero por si alguien se incorpora a alguien ahora y ha estado despistado, Íñigo Martínez ya es nuevo central del FC Barcelona, firmado hasta el año 2025. Mason Mount, ficha por el Manchester United, dejando el Chelsea a cambio de 70 millones de euros. Javi Hernández ha renovado con el Leganés y se marcha cedido al Cádiz de Sergio González para jugar allí la próxima temporada. La temporada, Alessandro Bastoni, el central italiano del Inter, ha renovado hasta 2028 y después, en unos minutitos, vamos a llamar a Sevilla porque Pellegrini ha ampliado otra temporada más su contrato y se queda en el Real Betis Balompié hasta el año 2026. Y ahora sí, como todas las tardes, hola Diego Picó, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Vaya tardecita, vaya tardecita llevamos. No te quejarás, ¿eh? No, no, hay días en los que el mercado se va haciendo solo, ¿no? Esto mola. Hoy estábamos conectados en el marca transfer y de repente, tras varios aplazamientos, pues ha aparecido ahí en nuestra pantalla el marca transfer Luis Enrique y Alkeleifi y nos han arreglado el día. O sea, hemos reaccionado rápido, pero es que ha sido intenso, ¿eh? Lo de Alkeleifi me ha parecido una puesta en escena bestial. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, porque ha hecho tres cosas que yo considero muy interesantes. La primera, no aparecer junto a Luis Enrique en su rueda de prensa. O sea, ha sido posterior. Sí, evidentemente se ha dejado ver, le ha dado un abrazo, ha posado con la camiseta, pero cuando ha hablado Luis Enrique, él no estaba a su lado para no quitarle protagonismo y para que no se desviaran las preguntas. La segunda ha sido aparecer en solitario y ser muy directo. O sea, la rueda de prensa de Alkeleifi han sido tres preguntas. La primera por Luis Enrique, la segunda, que entiendo que estaría pactada por la nueva ciudad deportiva del PSG. Bueno, oye. Y la tercera, un señor dice, bueno, pues yo le voy a preguntar por Mbappé. Oiga, mire, ¿qué ha pasado? Ha dado su discurso, ha subido el tono, ha cambiado la cara, ha aumentado el volumen, se ha puesto mucho más tenso, ha soltado su discurso y ha dicho, bueno, esto es todo lo que queríais, ¿no? Venga, hasta luego. Ha cogido, se ha levantado y se ha pirado. O sea, me parece una puesta en escena brutal, como mostrando un poco hastío y como metiendo presión y lanzando un órdago bestial al entorno de Mbappé. Veremos, porque el entorno de Mbappé suele contestar con bastante rapidez. Sí, sí, sí. Entonces, esto solo principio, pero nos ha dejado una tardecita muy molona, ¿no? Es decir, vaya tela, empieza esto fuerte. ¿Y por dónde crees que va a avanzar ahora este tema, Pico? Es que yo creo que lo hemos dicho mil veces en el marca transfer, Adri, al final es muy difícil solucionar la papeleta a no ser que Mbappé renueve. También te digo una cosa, este pulso y este órdago está muy bien, pero el que tiene la sartén por el mango sigue siendo el jugador que tiene un año de contrato firmado y que lo puede cumplir y el año que viene marcharse a no ser, bueno, a no ser no, y el año que viene marcharse con toda la pasta en la mesa, o sea, con toda la pasta en el bolsillo, ¿cuál es la única, bueno, el único apretón que le pueden pegar? Mandarlo a la grada. ¿Va a mandar a la grada al que le ha ido a Mbappé? No. No. Entonces, poca fuerza tienes. Es verdad que ha intentado ser muy firme, esto es un club francés, él nos dijo que no se iba a ir libre, si ha cambiado de opinión no es culpa mía o no es cosa mía. Ha sido duro, yo creo, en sus palabras, tanto en el fondo como en la forma. Veremos la reacción de Mbappé, pero la verdad es que Mbappé sigue teniendo la sartén por el mango, si no se quiere ir, no se va a ir. Justo, yo estoy completamente de acuerdo con este análisis, con esta valoración que estás haciendo, es verdad que ahora parece que ponen la pelota de nuevo en el tejado de los Mbappé, digo los Mbappé, hablo en plural, porque sabemos que no solo decide el futbolista, que también está la madre detrás como representante que es, y muchos intermediarios que habrán en esta operación y muchos interesados, pero Mbappé tiene contrato, él ha dicho que lo quiere cumplir y que ya verá, así que por mucho que le pongan un ultimátum y por mucho que le quieran poner precio, si es que se lo ponen, si él se decide quedar, no le van a poder echar. Así que veremos cómo se desarrolla este culebrón que ya hicimos, parece que se puede resolver pronto, pero que todavía quedan más episodios y que seguiremos aquí contando como siempre en Marca y Radio Marca. A ver, Pico, ¿por dónde seguimos? Porque tienes aquí muchos nombres, por ejemplo, mira, uno que me gusta mucho, que te lo he preguntado varias veces y que espero que se resuelva pronto, el de Ángel Di María. Sí, hoy era el día D, ¿no? El día de Di María en Portugal, de hecho todos los periódicos portugueses habrían hoy con foto de Di María. Es verdad, sí, sí. A ver, va a jugar en Benfica, si no se hace oficial hoy se hará mañana, pero hoy le esperaban ya, de hecho había guardias en el aeropuerto de Lisboa, para esperar al bueno de Ángel Di María. Bueno, el Fideo sigue compitiendo y sigue compitiendo en Europa y en Champions. Para mí una alegría. No se ha hecho oficial, pero vamos, se va a hacer oficial en breve. Bueno, pues estaremos pendientes dándole al F5 en el Marca Transfer, a ver si se hace oficial. Ojalá que pronto lo de Ángel Di María regresando al Benfica. Lo de Víctor Roque, ya me decía antes Luis Ferrojo, Pico, que esto también está al caer, ¿no? Sí, está al caer, pero están teniendo problemas con el pago, ¿no? Es que el Barça, al final, el mismo Luis Ferrojo publicaba hoy un tema divertidísimo, en Marca, el Barça es el especialista o el rey del coste cero, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. Y si es que es verdad, desde los últimos dos años han firmado 10 o 11 jugadores. 13, van 13. 13, pues 13 jugadores a coste cero, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Claro, soltar ahora 30 más 15 o 35 más 10, que es ahí donde está un poco el problema, en que haya la operación. Yo no sé dónde van a sacar esos 35 o esos 30, pero el Barça dice que lo tiene muy adelantado. Yo creo que el jugador ha decidido jugar en el FC Barcelona, pero de ahí a que arreglen con Atlético Paranense, yo creo que hay un trecho, aunque parece que la operación sigue avanzando, ¿no? Por lo que observamos, pero la forma de pago y los pagos no están claros. Los flecos, ¿eh? De las operaciones. Yo creo que ahí más que flecos son alfombras, pero... Pero bueno, pero bueno, hay que esperar. Pero pues, ¿qué pasa? Mira, ya que hablamos de delanteros, Cavani. ¿Qué pasa con Edinson Cavani? Bueno, Cavani está empezando a abrir un poco las puertas, a ponerse otra vez en el mercado, ¿no? Ya vimos todo lo que pasó el año pasado para llegar al Valencia. Su rendimiento no ha sido bueno. En 2023 ha marcado cero goles, una cifra tremenda para un jugador como Cavani. Él tiene que volver. El viernes tiene que incorporarse a los entrenamientos del primer equipo, porque además no es de los jugadores que va a tener un poquito más de vacaciones, por aquello de haber participado, pues, en el sudamericano, en el europeo sub-21, en los amistosos y demás. Y está empezando a abrir la veda, ¿no? Bueno, se ha dejado querer un poco aquí y allá. En Turquía dicen que es imposible pagarle, que creen que se va a ir a Arabia, porque había estado un poco en el radar de mi sport. Veremos lo que pasa con Cavani. Yo creo que con Baraja no hay buen feeling. Baraja no tiene muy claro, de hecho, no le dio ni bola en las últimas jornadas, cuando el Valencia estaba jugando el pan de bajar a la segunda división. Y veremos, ¿no? Ya informamos en marca de que Cavani quería saber qué entrenador se quedaba, en qué condiciones y demás. Bueno, el Valencia ha decidido renovar a Baraja, con lo que la salida de Cavani está más cerca. Mira, fíjate, hablamos ahora de Cavani como salida. Ayer te preguntaba por Mardasvili, evidentemente también como salida. Sabemos que hemos hablado también de Junius Musa. No sé cómo estará el tema. En cuanto a las entradas del Valencia, de momento seguimos esperando, ¿no? Sí, seguimos esperando, porque lo de ser y ganó se empieza a oler a muerto. No es que no se vaya a hacer, porque el chico quiere venir a Valencia, pero es que el Valencia quiere pagar cero euros al Brentford. Y entonces el Brentford, que le había renovado, dice, bueno, yo es que tengo ofertas que me pagan un millón y medio, bueno, no grandes cantidades, pero es que el Valencia ni para un millón y medio tiene, es que no puede pagarlo, es que no tiene. De hecho, los cuatro millones que ha ofrecido por Pepe Lu estarán un poco ahí en el aire. De hecho, el Levante le ha dicho que o paga la cláusula de rescisión al contado o no hay tutía, ¿no? No va a negociar por Pepe Lu. No puede, Kiko Catalán, negociar por Pepe Lu. Y menos en una cantidad de cinco millones de euros. Vamos a ver, ¿no?, si el Valencia da un paso al frente, pero de momento las dos operaciones que estaban, se supone, en marcha, están un poco bloqueadas. Ahora te sigo preguntando por nombres, Pico, pero mira, voy a aprovechar para pasarme por el partido amistoso de la selección femenina que tenemos, ese España-Dinamarca. Álvaro, ¿cómo sigue la cosa? La parte en la que España ha comenzado muy bien y mira, precisamente, gol de Salma Parayuelo. Parece, Adri, que lo tenías todo controlado, pero acaba de marcar España el segundo gol de la tarde. Había tenido antes Alexia Putellas un mano a mano muy similar al que acaba de tener la jugadora del Barça, pero con este aumenta de ventaja la selección de Jorge Vilda, minuto 52, Dinamarca 0, selección española femenina 2. Y con este 2-0, con este 0-2, mejor dicho, Álvaro, ahora sí se empieza a hacer justicia a lo que estábamos viendo, ¿no? Porque España está siendo muy superior. Muy superior, efectivamente, porque ha tenido ocasiones muy claras, ha tenido el palo de Putellas, ha tenido otra ocasión, la propia Alexia, en un mano a mano, y estaba siendo muy superior, estaba además sin sufrir, pese a que Dinamarca ha tenido intenciones de ir hacia la portería de Misa, pero yo creo que esto, como tú has dicho, hace justicia a lo que se está viendo y yo creo que también que poco es. Pues buenas noticias que llegan desde Dinamarca con este 0-2 de la selección española femenina de Jorge Vilda, preparando lo que va a ser el Mundial de este verano en Australia y Nueva Zelanda. Luego me vuelvo a pasar por este partido, 0-2, minuto 53, para las españolas, retomo contigo, Pico. Mira, me quedo en la comunidad valenciana. Jorge de Frutos, que me apuntas por aquí. Sí, al Levante le ha llegado una oferta, o al menos eso trasciende desde el entorno del Levante, por Jorge de Frutos del Rayo Vallecano, de alrededor de 7 millones de euros. Es un jugador que, yo creo que es que en la Comunidad de Madrid le tiene mucho aprecio. Es verdad que Jorge de Frutos es muy bueno, el Getafe lo ha intentado en un par de ocasiones y no ha tenido éxito y ahora es el Rayo el que está apretando por Jorge de Frutos. Siempre que hablamos de Jorge de Frutos hay que recordar que el 50% del traspaso es para el Real Madrid, en lo que son derechos económicos. Por lo tanto, al Levante le llegarían unos 3 millones y medio, si se cerrara esta operación en 7 millones. Ha sido uno de los grandes problemas de Frutos para esta venta. El hecho de que el 50% siempre sea para el Madrid, pues ha paralizado a veces operaciones que, estando en primera edición, parecían poco beneficiosas cuando llegó una oferta de 13 millones y demás. Es que al final nos vamos a quedar solo 7. Bueno, bajando a segunda, al final el problema que tienes es que las ofertas van disminuyendo. Ahora 3 millones y medio yo creo que el Levante los cogería con gusto. Esto quiere decir que el Rayo Picó se está moviendo en el mercado porque hoy se ha hecho oficial lo de Aridane, que no lo decía antes, se me ha pasado a mí, pero ya es oficial. Sí, acababa en Osasuna, contrato. Aridane, que además fue un jugador que el año pasado estuvo muy cerca de venir al Valencia y al final se rompió el principio de acuerdo que había, ¿no? Pero bueno, jugador del Rayo, ¿no? A mí me parece un jugador que siempre cumple, ¿no? Que evidentemente no es el mejor central de la Liga, pero bueno, un futbolista para tener, ¿no? En plantilla. Y si llega a coste cero, pues más aún, vamos. Pues ahí está, el nuevo central del Rayo Vallecano, Aridane, que deja Osasuna y que ficha por la franja. Mira, otro delantero que me apuntas por aquí es el Choco Lozano, que también ha venido a jugar a la Comunidad de Madrid. Sí, el Choco Lozano, que hubo ahí un rifirrafe entre el Cádiz y el Getafe, ¿no? No sé si entre los presidentes, ¿no? Con Ángel Torres y Vizcaíno y tal, se dijeron algunas cosillas. Bueno, hoy lo ha presentado el Getafe, ¿no? Nuevo delantero azulón, ¿no? Bueno, Ángel, el Getafe va a tener un... Siempre tiene buen equipo, ¿no? De partida. Luego es verdad que tiene que acertar, ¿no? Otro guerrero para Bordalás se ha asegurado a la tasa. Ahora al Choco Lozano veremos a ver el resto, ¿no? Porque ahí había algún jugador que podía salir del Getafe a ver cómo lo mueven. Pero no es mal mercado, ¿no? Una parte de arriba para el Getafe. Ya veremos qué pasa con Mayoral. Sí, Borja, hablaba de Borja. Que tiene papeletas, ¿no? Tiene papeletas para marcharse. Sí, además les costó un dinero y yo creo que van a intentar recuperar algo. Pues ya veremos qué pasa con el futuro de Borja Mayoral y qué pasa con este Getafe. Y así, de nuevo, de José Bordalás. Otro delantero que me apuntas por aquí. Hoy va la cosa de delanteros, ¿eh? Firmino. Sí, bueno, Firmino por fin ya ha firmado su contrato en Arabia. Se va al Adi. Bueno, es uno más de los que se va y uno más de los que se va a coste cero, ¿no? Acababa en Liverpool. Liverpool incluso sonó para el Real Madrid al principio del mercado, ¿no? Cuando empezaba a moverse lo de Benzema y lo de que necesitaban un delantero y demás. Pero bueno, al final no se llevaba a un acuerdo, no interesaba el Madrid. Estaba en otra película, ¿no? Y Firmino ha acabado yéndose al Alí. Bueno, uno de los cuatro grandes, ¿no? De Arabia que se están llevando jugadores. A mí me da más miedo que empiecen a fichar, como ha pasado con Jota, ¿no? El jugador del Celtic y del Glasgow, por el que han pagado cerca de 15 millones de euros. Bueno, que empiecen a fichar, por lo menos que se dejen el dinero en el mercado y no en el bolsillo de los jugadores, ¿no? Que lo digo siempre, pero es que creo que es interesante, ¿no? Para que esto siga generando. Porque si al final acaba todo en Ferraris, el mercado se va a desvirtualizar. Sí, lo especialmente preocupante, creo, Pico, es cuando Arabia Saudí consiga atraer con su dinero a las jóvenes promesas como Arda Guller. Que de momento se va a quedar aquí en Europa, va a llegar al Madrid, ¿verdad? Pero como este tipo de movimientos o este tipo de futbolistas empiecen a mirar allí y Europa empieza a perder todo ese talento joven que hay, cuidado, ¿eh? Sí, es un poco la idea de los clubes de Arabia Saudí que tienen un plan, ¿eh? Esto no es ahora fichamos y tal, ¿no? Ellos querían fichar el mayor número de jugadores posibles dentro del top 100 o de los 100 de marca, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro que lo han abierto y están ahí piponeando. Pero el año que viene quieren hacer los 100 de marca, pero menores de 20 años, que esa es otra, que el año que viene lo propondremos, ¿no? Para hacer los 100 de marca, pero en joven, ¿no? En chavales. Y seguro que en Arabia Saudí pues lo cogerán y dirán, a ver, ¿cuántos podemos fichar? Bueno, yo creo que eso va a depender mucho de lo atractivo que resulte la liga, ¿no? De la competición, de que esa competición gane enteros. Eso no se gana de un día para otro, pero yo creo que los jóvenes o jugadores muy consagrados solo darán el salto, aparte de por la pasta, porque esa liga sea muy atractiva. Me acaba de escribir Irati Prat diciéndome, digo pico, no des ideas. No des ideas. Con respecto a la de los 100 de los... Ya le digo a Irati que mañana va un mail con los 100 de menores de 20. Que trabaje un poquito, Irati, que no trabaja lo suficiente. Excelente. Otro nombre. Mira, este me lo apuntabas ayer para cerrar. ¿Lo de Fratesi avanza o no avanza? Hombre, mira, pues ahora que nos está viendo Irati seguro que está al corriente. Es que lo de Fratesi se está convirtiendo en una de las grandes polémicas en Italia. Porque al parecer el Inter de Milán le ha pegado un sorpaso al Milán, pero de capitán general, ¿no? Parecía el jugador elegido, ¿no? El jugador solo elegido para suplir a Tonali, ¿no? En el Milán, que se ha marchado a Newcastle. Ya sabéis, esos 70 millones, el fichaje más caro en la historia del Milán, tal. Bueno, todo este tipo de cosas. Pero en las últimas horas parece que es el Inter el que ha movido ficha y que el que lo va a fichar en breo. O sea, ya. O sea, que lo va a hacer oficial. Y se ha montado una buena, porque claro, ahí al final le han hecho una cobra al Milán que en Ibisbal, vamos. De las buenas, ¿eh? De las buenas. Que ya se la hizo Turam hace un poquito. Sí, sí. Correcto. Y se lleva otra, ¿eh? En la segunda y van a empezar a cabrearse por Milanelo, ¿eh? Van a empezar a cabrearse. Un poquito paga fantasión este mercado de fichajes. Venga, Pico, un último picotazo y me marcho a Sevilla. Una cosa muy rápida. Pau Torres, sabéis que ya está atado con el Aston Villa, pero bueno, ya que lo hemos dado en exclusiva, se hará oficial el próximo lunes, martes de la semana que viene, a más tardar. El jugador llega el domingo de la luna de miel de África. A partir de ahí se moverá todo rápido. En Villa Park quieren presentarlo el día 11. Y si no lo he mirado mal, el día 11 es martes. Bueno, veremos si se cumplen las expectativas o el planning que tiene establecido. Pero si no pasa nada, Pau Torres será jugador de Aston Villa de forma oficial el 11 de julio. Pues ahí está. El planning que va a seguir Pau Torres como nuevo central del Aston Villa de Unai Emery y ahora también de Monchi. Diego Pico, gracias como siempre. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Y de Diego Pico, como decía, me marcho a Sevilla porque... Hola, Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Hay renovación importante en el Real Betis Balompié? Importante y sorprendente porque la verdad que no ha sido un movimiento esperado. Ha renovado el Betis, lo ha hecho oficial, la renovación, la ampliación de contrato de su entrenador, de Manuel Pellegrini, por una temporada hasta 2026. El chileno tenía contrato hasta 2025, hace no mucho ha renovado su contrato, prolongó por dos temporadas y el Betis ha querido reconocer y agradecer la fidelidad de Manuel Pellegrini que ha tenido ofertas o sondeos, mejor dicho, muy importantes de Arabia Saudí, con ofertas y sondeos de mucho dinero encima de la mesa. Pero Manuel Pellegrini lo tiene muy claro, está muy a gusto en Sevilla, está muy a gusto en el Betis. Tiene muy cerquita Marbella, donde él tiene casa, donde su familia se encuentra muy cómoda y a sus casi 70 años no veía con buenos ojos un cambio a una liga tan exótica y una forma de vivir tan diferente. Por tanto, el Betis, en una especie de reconocimiento y agradecimiento, le ha ofrecido esa renovación por una temporada y Manuel Pellegrini ya es técnico del Betis hasta 2026, un contrato que le llevaría a estar en la entidad verde y blanca durante seis temporadas, algo que hace no mucho en el Betis nos parecería toda una utopía, el hecho de poder tener un entrenador durante tantísimo tiempo y eso es sinónimo del crecimiento y de la estabilidad que está llevando a cabo el club verde y blanco en los últimos años. ¿Y el Betisismo cómo ha cogido la noticia a Pineda? Porque a mí, personalmente, me parece una notición. Darle estabilidad a este proyecto me parece una noticia fantástica. Sí, yo creo que no había ningún tipo de dudas porque al tener el técnico dos años no había ningún tipo de urgencia ni preocupación pero todo lo que sea prolongar el contrato de un hombre que le saca rendimiento pleno a una plantilla y que está consiguiendo durante tres temporadas consecutivas meterse en Europa, ha conseguido levantar un título 17 años después, pues evidentemente se tiene ganado el favor del aficionado que lo ha celebrado, que se lo ha tomado de muy buena forma y a falta de fichajes en el Betis porque está la cosa muy parada a expensas de posibles salidas, pues al menos el aficionado verde y blanco hoy que comienza oficialmente la pretemporada porque el Betis ya se ha marchado a Alemania pues se lleva una buena noticia que celebrara durante este miércoles. ¿Cómo está el tema William Carballo? Pues mira, de momento no hay novedad. De hecho, hace 7-10 días parecía que se iba a marchar a Arabia Saudí, que la operación estaba casi finiquitada a falta de flecos pero lo cierto es que William Carballo se ha montado en el avión de la pretemporada del Betis para hacer esta primera fase en Alemania, que van a ser 10 días y el jugador sí que se ha montado. A diferencia de Edgar, que lo tiene casi cerrado con el Almería y se ha quedado en Sevilla con permiso del club el portugués sí ha estado con sus compañeros y va a estar con sus compañeros y eso quiere decir que la operación está estancada y que de momento no está nada cerca. Era una operación que económicamente para el Betis era interesante en cuanto a ahorrarse la ficha y la amortización del jugador porque el traspaso en sí era muy poquito dinero, en torno a 2 millones de euros pero de momento la cosa está estancada y William Carballo que va a empezar la pretemporada con sus compañeros. Porque, claro, y si esto está estancado, si esto está parado, significa Pineda que el resto de operaciones también lo están, ¿no? Totalmente. En cuanto a entradas. Totalmente, sobre todo dos nombres propios, el de Ayose Pérez y el de Bellerín que son dos jugadores que ahora mismo no tienen equipo, que finalizaron su contrato con sus respectivos clubes en el caso de Ayose con el propio Betis el 30 de junio y que se está a la espera de aligerar un poquito la masa salarial, de tener algún ingreso para hacer los oficiales porque la negociación tanto con Bellerín como con Ayose está completamente cerrada el acuerdo es prácticamente total pero falta esa salida de algún jugador importante librarse de alguna ficha importante para que puedan llegar los refuerzos y a partir de aquí es verdad que el Betis en las últimas horas se ha encontrado con esa grata sorpresa del interés del Almería en hacerse con el fichaje de Edgar de una cantidad, estamos hablando de casi 5 millones de euros en torno a 4 y medio, me decían esta mañana que se podía cerrar la operación y evidentemente esto al Betis le va a venir como anillo al dedo porque es un jugador que es verdad que ha tenido protagonismo pero que no es titular por tanto si tú ingresas casi 5 kilos por un central que no ha sido titular indiscutible creo que es una operación muy interesante para el Betis Pues sí, sí lo es y además para un Betis que ya decimos está necesitado de dar ciertas salidas para activar algunas llegadas porque lo de Marc Roca por el Betis Pineda ¿Esto cómo está? ¿Esto es más allá de un rumor? ¿Se queda solo ahí o cómo está? No, no, rumor ni mucho menos, el interés existe y de hecho en el Betis han sondeado la situación un jugador que podría llegar cedido al Betis si el Betis consigue pagar la totalidad de la ficha por el descenso de su club de origen pero claro, el Betis tiene un problema muy importante en lo económico es un equipo que tiene deudas a corto plazo bastante amplias que tiene una masa salarial muy alta y que tiene que aligerar que ya le impidió inscribir a jugadores el pasado mes de verano hasta casi casi el último día si recuerdas había hasta 6 jugadores de la plantilla que no pudieron ser inscritos y esto no lo quiere volver a repetir el conjunto de Oriblanco que quiere dejar salida antes que entrar y es un jugador que gusta mucho la dirección deportiva encabezada por Planes y que si todo va bien en cuanto a salidas sí que tendría muchas opciones de llegar pero de momento como te digo primero hay que dejar salir antes de entrar hay dos futbolistas que en el momento que se produzcan esas salidas como Ayose y como Bellerín van a firmar por el Betis y a partir de aquí vamos a ver qué movimientos porque el Betis tiene que fichar a un central porque se ha marchado Víctor Ruiz al terminar el contrato tiene que fichar velocidad por las bandas y sobre todo quiere también darle un menú importante a la parte ofensiva, una parte ofensiva donde quizá han faltado un poquito de goles esta temporada donde quieren traer alguna cara nueva para darle más alternativas a Pellegrini para la próxima campaña Pues Pineda ya que te tengo al otro lado del teléfono aprovecho para preguntarte por el Sevilla Una vez descartado el nombre de Sergio Ramos, ¿en qué está ahora el Sevilla? ¿En qué está trabajando? ¿Cuál es esa carpeta que tiene ahora mismo Víctor Horta sobre la mesa más urgente? Pues mira, al igual que en el Real Betis Balompié, el Sevilla lo que trabaja es en aligerar la plantilla Tiene una plantilla el Sevilla de más de 30 futbolistas con jugadores de 35-36 años que cobran una auténtica barbaridad Y el Sevilla se ha empeñado en rejuvenecer la plantilla y aligerar en un porcentaje importante la masa salarial Es verdad que el Sevilla, como ya ha hecho un poco los deberes, porque tiene tres caras nuevas para esta temporada Ya se hizo oficial lo de Poderosa, se hizo oficial el fichaje del OIVAD por 12 millones de euros Y también el de Fede Gattoni, que va a llegar a Sevilla en las próximas horas procedente de San Lorenzo Pues es verdad que tiene cierta parte del trabajo hecho A partir de aquí tienen que salir muchos futbolistas en el Sevilla Tantos jugadores que han estado cedidos y que no cuentan para Mendilibar Como otros futbolistas que pueden marcharse, porque además están en último año de contrato Como el caso, por ejemplo, de Oliver Torres Otros futbolistas que no han terminado de explotar, como Rafa Mir Que si llega alguna oferta interesante creo que se va a marchar del Sevilla Y en el momento que empieza a haber salidas podrá trabajar el Sevilla Pero yo preguntando en las últimas horas A mí me decían en el entorno del club y en la dirección deportiva Que se espera un mes de julio en cuanto a llegadas muy tranquilo Y como ya ocurriera el año pasado Quizá los refuerzos del Sevilla vayan a llegar en el mes de agosto Incluso en la segunda quincena, por tanto, vamos a esperar esos movimientos Porque el Sevilla es verdad que tiene un partido oficial muy importante El próximo 16 de agosto en la final de la Supercopa ante el City Pues si forma parte del plan previsto, confiemos Pero cuidado, ya tenemos el precedente del verano pasado Operaciones que llegaron muy tarde y que no funcionaron, ¿eh, Pineda? Hombre, y hay muchas ganas de ver a Víctor Horta en acción, ¿no? Ver qué hoja de ruta tiene Yo creo que la hoja de ruta o al menos las carencias de la plantilla están detectadas Tanto por parte de Monchi en su día Ahora con Víctor Horta y con Mendilibar sobre todo Pero claro, si tú tienes un exceso de jugadores de 7, 8, 9 nombres Que tienes que dejar salir Pues vamos a ver cómo se las apaña Porque hay futbolistas como el caso del Papu, ¿eh? Con salarios por encima de los 6 brutos Que les queda todavía un año de contrato Y no va a ser fácil darle salida Es normal, porque ese sueldo a ver quién lo paga, ¿eh? Más de 6 brutos, madre mía En fin, Pineda, gracias como siempre por el repasito Y seguimos hablando durante este mes de julio Estaremos pendientes, un abrazo Venga, aprovecho para darme otro pasadito por Dinamarca Porque Álvaro, ¿cómo siguen las cosas para la selección española? Pues todo sigue por lo menos igual en cuanto al resultado Porque sigue venciendo la selección española por cero tantos a dos Ha habido ya cambios Han entrado en el terreno de juego Ollán Hernández, Ester González o Atenea En sustitución de Mariona Caldentey En sustitución de Alexia Putellas Que ha completado los primeros 60 minutos con la selección Y también sustitución de Olga Carmona Así que hasta el momento 0-2 Mucho viento en el campo en el que se está jugando Aquí en Dinamarca Pero hasta el momento no está ocurriendo Nada más importante Sigue dominando España De hecho, he visto Álvaro que Atenea ha entrado en banda izquierda Y ha tenido una de esas ocasiones que ya decimos que el resultado está siendo corto Sí, sí, sin duda Porque Atenea que lleva apenas 10 minutos en el terreno de juego Ya ha tenido su ocasión Nada más a entrar Y son bastante claras además las ocasiones que está teniendo la selección española Porque consigue plantarse delante de la portera Christensen, la danesa Con mucha facilidad Y solo está faltando un poquito más de acierto Pues a ver si llega En este tramo final de partido Van 70 minutos Dinamarca 0 España 2 A la vuelta Seguimos hablando de la selección Pero en este caso de la sub-21 Que juega a las 9 las semifinales del europeo El deporte es nuestro Radio Marca Canal, 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 comprar Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche En Canal Car ¿Necesitas una pieza de plástico a medida? ¿Necesitas asesoramiento para hacer un cerramiento en casa? ¿Quieres decorar tu casa de forma original y personalizada? En Resopal tenemos el mejor asesoramiento y las mejores ideas al mejor precio. Somos la tienda de referencia de artistas, manitas y constructores. Puedes contactar con nosotros llamando al 91-327-0411 o en resopal.com. Resopal. Todos los plásticos. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Parma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia, porque tu tranquilidad no tiene precio. Bricolaje Moraleja te hace estas ofertas. Puerta acorazada DR 360 euros. Puerta blindada PMJJ Sapel y Blanca Lacada 220 euros. Medición, instalación, presupuesto y financiación. Consulte condiciones. Solo en Bricolaje Moraleja. En Getafe Calle Galileo Galilei 14. Bricomoraleja.com En Radio Marca, La Pizarra de Quintana. A las 9 en punto. De la noche vuelve a enfrentarse España a Ucrania en este europeo sub-21, pero ahora ya no en la fase de grupos, sino en las semifinales de este torneo que por supuesto va a querer ganar. Hola Pablo Egea, ¿qué tal? ¿Dónde andas? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Pues mira, ya estoy en el estadio, en el Estadio Stadium de Bucarest, esperando a que llegue este gran partido que todos queremos ver. Y ya, bueno, con los pequeños nervios de una cita importante para el fútbol español, concretamente para el Fútbol Sub-21 y para esta generación del 2000, que ojalá siga con su camino y consiga de un paso más en este triplete que sea tan bonito para nuestro fútbol. Ojalá, ojalá sea así. ¿Qué tal el estadio? ¿Hay ambiente de partido de unas semifinales? Aunque sea un europeo sub-21, ¿hay ambiente? ¿Hay algo a la afición española o no? Más allá de familiares, la verdad es que poco. Es cierto que en estos días sí que ha venido gente, pues bueno, me imagino que españoles que están viviendo por aquí. Bueno, de hecho, el otro día sí que conocimos a un chico español que estaba viviendo aquí, no un chico de Madrid, que estaba viviendo aquí en Rumanía, y que nos estuvo contando que en el Instituto Cervantes aquí habían repartido entradas entre españoles y sí que habían venido algunos españoles a los partidos. Pero tampoco hay... Hoy hay un poco más de ambiente que en días pasados, pero más allá del día de Rumanía, que obviamente fue el equipo anfitrión, entonces había bastante más ambiente. La verdad es que tampoco ha habido mucho ambiente. Yo creo que ha habido mucho más, por lo que yo he visto en los partidos de Georgia. En la previa de este partido, de estas semifinales del europeo, habló ayer el seleccionador, Santi Denia, y se mostró bastante ambicioso. Bueno, yo estoy bien, trabajando mucho con el cuerpo técnico para ir al detalle de la preparación del partido y contento porque están los 23 disponibles. Entonces, eso también es muy importante. No tenemos sanciones, no tenemos problemas graves médicos, y eso para un seleccionador es lo más importante. Me gusta este mensaje, Egea, de mostrarse ambicioso de, oye, ya que estamos aquí, no nos vale con esto, queremos ir a por todo y queremos ganar el europeo. Vamos a por más. Sí, sí, así es. Lo dijo Santi, lo dijo también luego Sergio Gono, es que es cierto que luego... Bueno, de hecho lo dicen también un poco en rueda de prensa, pero sobre todo cuando hablas con la gente de la expedición dicen que quizá el objetivo principal era clasificación para los Juegos Olímpicos, pero que van aquí y quieren más. Y luego yo creo que los chicos, sobre todo los seis que consiguen su 17 y su 19, es que tiene una ilusión tremenda por recibir ese tricote. Es que están con esa opción de hacer historia entre ceja y ceja, y es que no se nos quitan de la cabeza. Y además, fíjate lo que puede pasar, porque bueno, Inglaterra va ganando 2-0. Sí, sí, sí. La final, ojalá estemos nosotros, sería contra Inglaterra. El europeo sub-17 que ganamos, ganamos en Inglaterra. El mundial sub-17 perdimos con Inglaterra la final. Y ahora pues sería un poco cerrar ese ciclo, con esta generación del 2000, a ver quién gana más finales. Qué bueno. Así que está el destino, yo creo que quiere que sea esa final. Ojalá, ojalá que sea así, veamos esa final en este europeo sub-21 entre Inglaterra y España. Inglaterra, como dices, va ganando a Israel ahora mismo 0-2 en el 77 ya de partido, así que todo muy de cara para que Inglaterra esté y sea la primera finalista de este europeo sub-21 de 2023. Egea, si te pregunto de cara al partido de esta noche por la clave, ¿cuál consideras que es? Porque en la fase de grupo os costó mucho superar a Ucrania y se acabó empatando en el 90, ¿eh? Sí, pues mira, yo diría que, obviamente, a ver, esto no es un poquito, pero es aprovechar la primera ocasión que tengamos y luego, sobre todo, en teoría nosotros vamos a tener el balón. Pero es que Ucrania yo creo que me parece un equipo muy rápido cuando recupera el balón, que en dos, tres toques se te planta en tu área y evitar esas transiciones, cortarlas, yo creo que puede ser clave. Al final, nos marcaron así en Ucrania el otro día, en parte de la fase de grupos, nos marcaron en una transición que no pudo frenar Manu Sánchez. Yo creo que frenar ese tipo de jugadas para evitar sustos o, bueno, para al final tener un partido controlado, para mí me parece la clave. Pues ahí está la clave que apunta Pablo Egea. Evidentemente ayer, también en la rueda de prensa, les preguntaron a los españoles y le preguntaron a Sergio Gómez por la gran estrella de Ucrania, Mikhailo Mudrik. Bueno, pues sabemos que es un jugador especial, que lo demostró en el partido contra Francia, que hizo un partido casi perfecto, ayudó muchísimo al equipo y sabemos que lo bueno que es, lo ha demostrado durante esta temporada y, bueno, él estaba en el banquillo, pero seguro que estaba en dinámica con el equipo. Egea, no descubrimos nada nuevo, porque yo creo que todo el mundo ya ha visto jugar a este chico en Champions, por el cual el Chelsea pagó un pastón hace solo unos meses, pero es que Mudrik es muy bueno. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Es que, a ver, yo creo que lo tiene todo, porque tiene velocidad con el balón, tiene desborde, tiene remate. El otro día contra Francia mete un pase en un segundo gol de Ucrania espectacular. Sí, sí, sí. Al final, es que es un chico que tiene todo, que yo creo que han pagado 100 millones porque los vale. O sea, quizá es muy joven, tiene 22 años, un chaval, y este año el Chelsea no ha brillado, pero hay que recordar que el Chelsea en sí ha sido un poco un desastre de todo en general. Y ha firmado, creo que han estado a ocho años, así que hay que tener un poco de paciencia. Pero es que este chico no ha estado en dinámica del equipo porque ha estado con molestias físicas en las últimas semanas. Y el otro día sale contra Francia, un equipo muy físico y de mucha calidad también. Y hace esa exhibición en la primera parte sobre todo. A mí me parece que puede ser, que está a tiempo de ser uno de los jugadores del torneo. Ojalá no lo sea porque se lo juegue hoy y no brille, pero sí, es un jugador afuera, la verdad. Ojalá no tenga esta noche el día Mijailo Mudrik, pero si mañana aquí en la pizarra de Quintana Egea te llamo y hablamos de un gran partido de Mudrik, noticia tampoco será. Es decir, tampoco nos vamos a sorprender porque ya decimos que es muy bueno. ¿En el 11 de España prevés algún cambio, alguna novedad importante? ¿O le va a dar continuidad a Santi de lo que estamos viendo? No, yo creo que van a salir los mismos 11. Yo creo que, bueno, no son técnicos así, me imagino de ser oficial, pero yo creo que van a salir los mismos porque al final, bueno, Santi ha confiado en los chicos que la han llevado a la entrada hasta aquí. Yo, mi opinión personal es que Bernabé tendría que jugar sí o sí en este equipo porque es un chico que le da un fútbol vertical a España increíble y muy necesario. Seguí el otro día contra Suiza sobre todo en la prórroga. ¿Por Antonio Blanco o porque lo pondrías al lado de Antonio Blanco, a los dos juntos? Los pondría un poco por delante y yo quitaría a Sanfet porque Antonio Blanco al final sí que me parece que abarca, al final da mucha seguridad. Les permite a sus compañeros de ataque jugar contra él. Al final es que llega a todos los varones a recuperar todos y entonces yo creo que al final es un jugador importante. Y yo creo que hoy en Sanfet ha llegado físicamente muy justo. Yo creo que a partir de los minutos 60 o un poco antes se me nota muy tocado físicamente. Así que ese sería mi cambio, pero no sé. Me acabo de seguir el once ahora mismo. Pero entonces, ¿tú crees que para esta noche continuidad con lo que hemos visto? Es decir, el once más o menos que ya estamos viendo… Sí, el que podemos decir de carrerilla prácticamente. Con Arnau, Víctor, Bómez, Paseco, Paredes, Miranda, Antonio Blanco, Jan Sanfet, Baena, Rodri, Adel Ruiz y Sergio Omos. Hombre, sonar suena bastante bien y ya estamos viendo que está dando sus frutos. Así que sentido tendría que Santi Denial le diese continuidad. Ya, de las últimas que… Confirma, confirmado. Ah, mira, pues entonces si ya lo tenemos confirmado, si ya es oficial, pues ahí está. El once de la selección española sub-21 para medirse esta noche a Ucrania a partir de las nueve. Partido que vais a poder seguir aquí, como siempre, por supuesto, en Radio Marca. Ya una de las últimas que te hago, Egea, está llamando bastante la atención, al menos lo que he podido seguir, de aficionados que me han preguntado, aficionados amigos que me han preguntado y cosas que he visto en redes sociales, es lo de Gabri Veiga. ¿Tú qué explicación le das que esté teniendo tan poco protagonismo, que no esté siendo titularísimo en esta selección? Sí, pues mira, bueno, primero porque al final Gabri llegó a esta selección sub-21, bueno, a este europeo, habiendo jugado solo un minuto con la selección sub-21. Y que fue un minuto de partido contra Japón, partido amistoso en noviembre, porque luego la concentración de marzo se lesionó y no pudo estar. Es cierto que llegó a brillar con el Celta, pero al final el hecho de no estar en dinámica de juego de la selección, muchas veces los técnicos eso lo valoran muchísimo. Luego, después del partido contra Croacia, estuvo tocado, por eso no fue titular contra Ucrania y jugó solo en los últimos minutos. Y al final, sobre todo, no es que le cueste, pero al final se ha apostado por jugadores que tienen más asimilado el juego de España que Gabri Veiga. No es que haya ningún problema, ni mucho menos. De hecho, yo creo que Gabri Veiga es uno de los jugadores de más calidad de este equipo, si no está en top 3. Y para mí sí que puede ir a jugar. Pero al final, los jugadores están priorizando a Ollantanquet, Rodri Baena, que han jugado toda la fase de clasificación, que han dado un muy buen resultado y que además ahora también están dando un muy buen resultado. Y yo creo que además también a Gabri quizá me ha denido un poco, le se le ha hecho un poco larga al final de la temporada y físicamente no está en su mejor nivel, que podría estar para ser titular sin ningún problema. Pero yo creo que se dio el respeto a Daniel respecto del partido contra el Barça, pero que en las últimas semanas le ha costado. Y yo creo que es más por esa decisión de dar continuidad a los chicos que tienen más asimilado el juego de España, que además han dado buenos resultados y al final los que están en el banquillo pues les ha tocado esperar. Pues ahí está la explicación y tiene todo el sentido del mundo porque estoy de acuerdo que la segunda vuelta de Gabri Beiga no fue tan espectacular como los meses anteriores. Tuvo un pequeño bajón. Es verdad que luego repuntó en ese partido ante el Barça, que salvó al Celta, pero que quizá ha llegado algo justito con el tanque de gasolina, algo justo, a este europeo sub-21. Pablo Egea, gracias como siempre, disfruta del partido y te leemos en marca. Perfecto, muchísimas gracias. Y nada, vamos hablando. Pero ojalá tengamos alegría. Ojalá, ojalá podamos hablar mañana de esa final España-Inglaterra en el europeo sub-21. Un abrazo para Pablo Egea y me vuelvo otra vez al partido de la selección femenina. Últimos minutos ya. Álvaro, ¿cómo sigue la cosa? Últimos cinco minutos. Sigue España con los mandos de este encuentro. Ha perdido mucho ritmo. Eso sí, el choque. Ya ha hecho todos los cambios la selección española. Ha entrado Alba Redondo en sustitución de Salma, la goleadora. Y yo diría que una de las jugadores más destacadas del día de hoy. Una gran noticia para esta selección de Jorge Vilda. Hoy también Aitana Bonmatí ha jugado y está jugando un muy buen partido. Que todavía sigue en el terreno de juego. Pero la selección sigue ganando cero goles a dos. A falta justo de cinco minutos para llegar a los 90. Pues estamos pendientes. Y ahora a la vuelta te pregunto por ese resultado final. De momento, buenas noticias que llegan desde Dinamarca con este España 2-Dinamarca 0. No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentre regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange. El nuevo Fantasy Market llega con más funcionalidades que nunca. Nuevas tácticas, cambios en directo, salarios de jugadores, premios por tener jugadores en el once ideal y muchas cosas más. Descárgate el nuevo Fantasy Market en tu móvil. ¿A qué esperas? A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar. Ni agua. Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Parma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete. Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. Gratis. De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama. Rápido. Rápido. ¿Te gustaría conocer en primera persona al Universo Marca? Este verano tienes una oportunidad única con el curso de verano de Periodismo Deportivo Marca. Se celebra del 10 al 14 de julio. Solo por las mañanas, de 10 a 2, podrás aprender de la mano de los profesionales de Marca y en sus instalaciones. Además ahora, por ser oyente de nuestra radio, con un 30% de descuento. Introduce el código RADIOMARCA al hacer tu inscripción online en escuelanunidadeditorial.es. No pierdas esta oportunidad. Escuelanunidadeditorial.es La Pizarra de Quintana Ya sabéis que en Marca estamos de estreno, que estamos estrenando una nueva Fantasy Marca y por eso quiero llamar de nuevo a nuestro Irati Prat. Hola, Irati. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Irati, de momento vamos bien, ¿no? La gente se está descargando la aplicación, que es lo primero que tienen que hacer. Descargarse la aplicación tanto en Android como en iOS de Fantasy Marca para jugar. Eso es. Me han dicho que muy bien, que a la gente le está gustando bastante, que hay mucho jugador deseando que empiece la temporada, que ya está moviendo fichajes y demás, haciendo de director deportivo. Así que buena acogida, sí. Bien, pues vamos entonces con la buena acogida. Ayer ya te preguntaba, si alguien se lo perdió o tiene disponible en el podcast, cuáles eran las novedades que iba a incluir esta nueva app, la nueva app de la Fantasy Marca, qué iban a poder jugar los jugadores, cuáles iban a ser las ligas que iban a poder desarrollar, el sistema de puntuación, etc. Hoy, Irati, te he pedido que me preparases los cinco jugadores más caros que hay en la aplicación de Fantasy Marca y esos cinco jugadores que puedan ser una ganga para todos los jugadores por la relación calidad-precio que tengan ahora mismo en un mercado, eso sí, que ya me dijiste ayer, va a cambiar mucho. Efectivamente. Ya te digo que me he tirado a la liga porque al final es a la que más van a jugar, yo creo, nuestros oyentes. Entonces, me baso en las estadísticas, que también pueden jugar la Premier, que también pueden jugar la Alicante, que también pueden jugar la Serie A, podrán jugar la Champions, que el más caro te anticipo que no está en la liga, que es Erling Haaland con 114 millones de euros de valor, pero para, digamos, no dejarnos jugadores de la liga afuera, me los he barriado para casa, podemos decir. Así que si me lo compras, si quieres empezamos por los más caros, recordando que el valor fluctúa. Día a día el valor cambia y también en función, sobre todo, cambiar en función del rendimiento de los jugadores una vez arranque la temporada. Venga, pues a ver, empezamos, si te parece, de abajo arriba. Dime quién es el quinto más caro. Pues un fichaje, Jude Bellingham, 79,3 millones de euros. Lo esperaba más arriba, la verdad. Sí, pues fíjate, 79,3 millones. No tenemos, digamos, bueno, tenemos como, para balancearlo un poquito, lo que hizo el año pasado en Bundesliga, donde fue el MVP, pero llegamos a ciegas un poco, ¿no?, para saber lo que va a hacer este año en la liga. Bueno, pues ahí está, el primero, Jude Bellingham. Venga, el cuarto, ¿quién es? Vinicius Jr., 84,9 millones. No está mal, ¿eh? Entonces, ¿esperaba más arriba también? Pues te diría que sí, fíjate. Podio, ¿no? Claro, justo, ¿quién es el tercero entonces? Claro, el tercero, igual le sorprende a mucha gente porque no ha sido su mejor temporada, pero es Iago Aspas, 86,9 millones. Ostras, pues este no te lo hubiese dicho, ¿eh? Si tú me dices, Adri, ponme los cinco joderes más caros de la liga fantasy y no te lo digo, ¿eh? De hecho, Aspas es un jugador con menos puntos hechos el curso pasado que Vinicius, hizo 20 puntos menos, pero yo creo que el histórico le viene muy bien a Aspas porque es un jugador que en los fantasy siempre ha rendido bien. Bueno, ¿y en segunda posición a quién tenemos? Pues en segunda posición nos tenemos que ir al que muchos piden que sea el MVP, que es Antoine Griezmann, que está en 96 millones de euros. Este sí me cuadra, este sí me cuadra. ¿Y el primero? De hecho, el primero es Lewandowski, el Pichichi, por apenas, nada, pocos miles de euros y es que podría haber sido Griezmann en realidad el que más costara porque es el que más puntos hizo la temporada pasada. De hecho, como el mercado fluctúa, como tú dices que el precio varía, ahora mismo es el más caro Lewandowski y el segundo Griezmann. Igual, si mañana te vuelvo a preguntar, esto ha cambiado, ¿no? Sí, totalmente. Y me traes otro top 5. Vale, esto en cuanto a los futbolistas más caros que hay ahora mismo en la app Fantasy Marca. Las cinco gangas del mercado, cinco futbolistas que tú ya has encontrado que hayas dicho a este le ficho sí o sí porque es muy barato y lo va a petar. ¿Quiénes son? Pues a ver, el primero que yo creo que tiene que fichar todo el mundo es Humar Sadik porque, claro, Humar Sadik tiene un problema de diente que se lesionó. Cuesta un millón. ¿Solo? Claro, es que es una ganga absoluta. Cuesta un millón y evidentemente va a subir como la espuma en cuanto empieza a jugar de nuevo, se me gusta de la lesión y empieza a marcar goles, pero yo si veo a Humar Sadik en el mercado me tiraría por él. No sé si llegará para la jornada 1 o para la jornada 2 o cuándo estará para ser titular, pero es un fichaje que yo haría para invertir a largo plazo. Venga, me gusta. ¿Quién más me traes? Me gusta también Javi Guerra. No sé si me lo compras. El chico del Valencia que acabó siendo bastante importante, cuesta 5,8 millones y, bueno, en realidad un 2 por 1. Javi Guerra y también el delantero, Diego López, que yo creo que son dos perfiles muy baratos, ninguno llega a los 5 millones de los chicos del Valencia. Vamos a ver si Baraja les da oportunidades este año, pero son opciones interesantes. Pues te compro ambas, me gustan mucho. ¿Quién más traes? Pues a ver, es que esto ya son debilidades personales de cada uno que pueda tener. Yo apuesto por Lucas Torro, fíjate. Torro cuesta también 5,7 millones, es baratito, es un jugador que podemos decir un fijo para rasate sin ningún tipo de duda, promedio unos 4 puntos por jornada, es decir, es un seguro de vida Torro y que, bueno, demostró como partidos en la final de Copa que tiene gol. Pues fíjate, te lo compro tanto que yo ayer compré a Torro. Bien. Yo ayer entré, estoy ya en la liga top marca que estamos muchísimos jugadores ya con el mercado abierto y ayer noche compré a Torro. Salió en el mercado y dije, sí o sí, lo tengo que tener en mi equipo como medio centro jugón, de los buenos. Espero que también destruí y espero que me dé muchos puntos. ¿Quién más me traes? A ver. Pues a ver, me quedan dos, así que te voy a decir el Bilal Touré. Vale. Que hoy va a ser el reemplazo de Sadiq en Almería que ha tenido alguna cosita, pero le ha faltado explotar todavía, es muy joven, pero claro, que cuesta un millón de euros también. O sea, para mí es bastante barato para lo que es verdad que la Almería es un poco incógnita, no cambio de técnico vamos a ver qué ofrece, pero puede ser una apuesta interesante. Sí, por un millón yo lo ficharía también porque por mucho que caiga su valor no tienes mucha pérdida. Entonces, yo lo ficharía y si se revaloriza igual puedes sacar una pasta por él ¿Y quién te queda? Pues me voy a quedar con otro delantero para rematar. A ver, a mí me gusta bastante y es verdad que creo que el año pasado esperaba más de él que es Jorgen-Strand Larsen, el delantero del Celta. Vamos a ver, ¿no? Aquí hay un poquito más de riesgo en la apuesta, creo, ¿eh? Sí, pero bueno, cuesta 2,4 millones. Es decir, es bastante baratito, ¿no? Lo dicho, yo creo que coincidirás conmigo en que esperábamos todos un poco más de él, quizás algo más de gol, pero es verdad que también el contexto Celta ha sido muy complicado, ¿no? Y bueno, vamos a ver si el nuevo técnico, si Rafa Benítez puede o apuesta por él junto a Iago Aspa, vamos a ver cómo lo coloca el futbolista danés. Pues mira, te traigo yo dos recomendaciones que tenía apuntadas que las he visto antes, a ver si me las compras que también son baratitas. Una es Darwin Machis, que vale dos kilos, acaba de llegar al Cádiz y creo que si tiene continuidad, si consigue superar las lesiones, creo que puede puntuar bastante bien. Y el otro es Jonathan Viera, Jonathan Viera vale solo 6 millones y yo espero mucho de Viera, en su regreso a primera con las palmas. A ver, hay que buscar, ¿no? En los ascendidos también. Han hablado muy bien de Samuel Coco, central de Las Palmas, que lo ha hecho bastante bien en segunda. Al final es un mercado que para los que no están acostumbrados a la segunda pues puede sorprender y puede irrumpir por ahí algún futbolista interesante. Pues Irati Prat, gracias como siempre y seguimos hablando para que nos cuentes más novedades de esta fantasy marca. Un placer y que la gente se descargue en la app, muy importante. Hay que descargarse la aplicación en Android y en iOS, así que no hay excusa y la podéis descargar en cualquiera de los dos portales. Me vuelvo al partido de España femenino porque, Álvaro, ya ha acabado, ¿verdad? Terminó, terminó el partido en Dinamarca. Victoria de la selección española por cero goles a dos. Goles de Ona Battle y de Salma Parayuelo, las dos futbolistas del FC Barcelona. Una Salma, además, que yo creo que ha sido la mejor del partido, como ya hemos comentado. Sí, le damos el MVP entonces. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que dárselo. Ya no solo por el gol, sino por lo atractivo que ha sido verla en la zona ofensiva y el peligro que ha generado todo el rato en la defensa danesa. Y un 0-2, Álvaro, que como estábamos apuntando, pues alguien se incorpora ahora que se ha quedado cortito, ¿verdad? Yo las ocasiones que he ido viendo del partido, que tengo aquí el encuentro puesto en una de las televisiones del estudio, he visto ocasiones bastante claras para algo más. Muy claras, muy claras. He tenido en España ocasiones muy claras. Ha sido un partido, es verdad, que algo sencillo, ¿no? Para haberse enfrentado a la selección danesa, que es la decimotercera en el ranking FIFA, pero España ha podido ganar de más goles, todavía quedan días de cara al Mundial, esto sirve de preparación, esto sirve para, sobre todo, coger confianza, coger minutos en algunas jugadoras, como es el caso de Putellas, y llegar con la mejor de las preparaciones posibles. El próximo amistoso será el día 14, frente a la selección de Vietnam, está en el puesto 32 del ranking FIFA, por lo que se presupone que puede ser un partido aún más sencillo. Pues mira, un partido oportunidad para llegar con muy buenas sensaciones, con buen sabor de boca al Mundial de este verano de Australia y Nueva Zelanda. La última que te hago ya, Álvaro, el partido de Alexia, bien, buenas sensaciones, ¿cómo lo has visto? La noto todavía, como es lógico, con mucha falta de ritmo, sobre todo con balón, toma de decisiones, pero la calidad no se pierde, Alexia ha estado en zonas donde tiene que estar una llegadora y una buena interior como es ella, y ha tenido ocasiones muy claras, pero entrenamientos, partidos, sensaciones, todo esto va a ir mejorando, todavía quedan prácticamente casi 20 días para el primer partido del Mundial frente a Costa Rica, por lo tanto, calma y todo llegará, seguro. Pues venga, ya para cerrar el análisis, lo que menos te ha gustado, que me estás destacando todo muy positivo, ¿algo a mejorar? ¿Algo que digas aquí hay que intervenir? Quizá lo que peor hoy hemos visto de la selección quizá han sido los despistes defensivos, hoy Dinamarca no te ha generado prácticamente nada y lo que te ha generado ha sido por despistes, por errores en salida de balón, pero yo creo que ha sido generado sobre todo por la superioridad de un encuentro que hoy veías que lo tenías controlado en todo momento y que no te estaban generando nada y despistes, despistes muy puntuales de la selección. Pues habrá que corregirlos. Gracias, Álvaro Monjil. Chao, Adri. Venga, hasta aquí esta pizarra de Quintana, miércoles 5 de julio, mañana más y mejor, como siempre, en Radio Marca, la radio del deporte. Todo lo que importa está en el aire.